Queridos todos a un nuevo, maravilloso, calidoso y espectacular directo con el buen vibrita Vamos a ver quien se conecta por aquí señores, estamos aquí otra vez en GTA San Andreas El GTA maravilloso, precioso, sensual, 4K Full H 100 FPS por 5MHz de calidad tremenda Hoy vamos a ver si jugamos más tarde Valorant, amigos, o le vayamos a dar al Call of Duty Mobile Porque a ustedes a mi les gusta Call of Duty Mobile, ustedes me han dicho, oh Minecraft Listo, vamos a ver que troma por acá, acosamos alicandrito, bienvenido mi brosazo ¿Qué tal estás el día de hoy mi bro? Deme un momentico, hijo monchito, ¿cómo estamos André? ¿Vivieron mi hermanito André? ¿Qué tal estás papu? ¿Estás bien melogueramelito? ¿Saben con qué personajes estamos o no saben con qué personajes estamos mi bros? Vamos a vernos por acá, dice, fíjame, 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 vamos a fijar al buen alicandro acá, mira Fíjame, ahí te fijé mi bro ¿Cómo vas a decir vibrito así? Fíjame que acá comenzamos a ver que el vibro, papu, un saludo para ti mi hermanito ¿Qué tal van esas buenas vibras, papu? ¿Cómo estamos, Bled? Un saludo para ti, Bledsitos ¿Cómo estamos, papá? Por aquí Roger también súper conectado, Miguelcito les comento una cosa, no me voy a hacer directo, porque ya tenía un inconveniente con el GTA, intenté hacer unas modificaciones bien melas que eran melas, ya me di cuenta algunas cositas para que no genere crasheos pero eran otro GTA, porque les iba a traer un GTA con full, full full, full mod de policía señores, y que funcionaba al 100, pero el tema de los gráficos, no los adecua, no los toma no los toma y super mega, efe eso me da tristeza, pero bueno aquí con este hermoso Vortex díganme si les gusta el Vortex o no les gusta el Vortex que está por aquí papux, no les parece que es como el de el de super mega halo me parece hermoso, no hoy 575 días, mi hermanito bienvenido papu, ¿cómo estamos? gracias por estar por aquí, ¿cómo estamos? Mauricio gracias Mauricio por tener un Vortex Reacción estamos intentando bajar de la manera más profesional con el Vortex, pero vamos, creo que a tener problemas porque se mueve mucho ¿se da cuenta con el Vortex por ahí? hoy muchas gracias me voy a preguntar que eso es por estar por acá mi hermanito ¿te parece mejor ese que el remase? claro mi hermanito porque pues acá lo tengo full modificado la remasterización me gusta el tema de la noche ese no le he podido arreglar algunas cosas para que la noche sea un poco más nítido porque se puede pero tranquilos listos que que hay poco a poco ir haciendo cosas para que ya no tengamos crashitos voy a tener más modificaciones también vamos a usar el GTA V a ver si les gusta porque nada es que no me gusta el GTA V lo vamos a traer con full mods esos mis señores comenzamos Mauricio bienvenido papo el buen Edgar salgados para ti mi hermanito gracias a todos los que se conectan por ahí recuerde que si haces el Muxer reacción apareces arriba arribita 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 ¿cuánto le dan al Vortex? del 1 al 10 dígame no virita papo yo solamente le doy un un 7 le doy vibra un 10 le doy un 1000 le doy un 100.000 yo le doy por ahí aproximadamente unos un un 9 un 9 papo si el Vortex el Vortex aunque ahorita vamos a intentar es que quiero ver si puedo bajarlo rápido vamos a hacer el red de bajarlo rápido sin frenar listos a ver que tal nos va papo pero creo que vamos a seguir desvolando espérame espérame vamos rapidito Torcito Tor está maniqueando el Vortex con covete con monchito volteamos por acá ¡ay! ¡oh! oh mira es imposible es imposible papus imposible imposible hacerlo y si mira ¿me puedes ayudar a conseguir unos suscriptores hoy nuevo grabo MTA oh claro muy buen Barreto papus vamos a ayudar a mi hermanito Barreto ¿saben familia que iniciar en el mundo gaming es también muy complicado se los digo yo que he tenido cosas re loquísimas apoyamos al bro y Barreto yo te apoyo listo mi hermanito termino directo y lo voy a seguir a tu página papá vamos a ver el bro está grabando MTA no señores es imposible hacer eso ustedes creen que el Vortex es capaz de subir el monte o no vamos a tirarnos del Vortex vamos a hacer algunas cositas les comento una cosa el día de ayer intentamos hacer la misión bueno hicimos la misión del área 51 pero adivinen que sucedió no guardamos partida no guardamos partida pueden creerlo ustedes estamos haciéndolo super bien siguiente día 5 claro claro tranquilos que ya estoy modificando pero como te caes dime torcito como te caes acá familia ustedes porque creen que se caen no 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 madre mía familia no mire eso mire yo creo que el torno es el adecuado para iniciar con eso verdad no mire 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 está todo apenado con ustedes mi bro ¿quieren que adecuamos otra persona de papus? ¿nos vamos con el hombre araña o nos vamos con el teletui uy es que fue mi teletui me da mucho miedo papu eh lardochito bienvenido papu dice manu eh papu tengo que irme ya que soy un avión no dale edgar uy manito dale mi bro que elegante que estés volando por ahí papu todo un crack ese no ustedes son los cracks señores hey les hago una pregunta ¿ustedes creen que el adecuado para salir volando con ese hermoso vortex es ese de acá si saben que este personaje si han visto los teletuis coméntenme si ustedes en algún momento han visto los teletuis díganme pues hola pepe gracias por tres mux reacción davisito de cuara bienvenido moderador buen como estamos maxiel días un saludo para ti pedro también jose jaramillo gracias a quimenez también por estar por acá camilo torres saludos para ti papu si estás bien elegante no estás bien elegante estás bien elegante no saben que es que quiero hacer un reto señores que círanos con el vórtex pero espérame uy o será que colocamos ese lombro araña mi brox espérame 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 antes quiero saltarlo con el vórtex ustedes saben que con el vórtex si se puede volar pues si se puede volar maritos nos vamos con el hombre araña pero madre mía no saben que vamos a hacer vamos a teletransportar rápido mire misca musca mickey mouse uy 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 nos fuimos al infinito al más allá papus eso ey 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 no pero que pasó y se marchó y a su barco le llamó libertad si han visto esa canción o no bueno si han visto si han escuchado madre mía el vórtex ya acabamos volando con el hombre araña ya ya no fuimos volando por aquí señores estoy pensando mucho miedo el hombre araña pero bueno ya lo vamos a intentar por ahí dice el davisito de cuara que nos vayamos con el de jalo pero es que no tengo la skin de jalo mi bro en ese no lo tengo lo tengo es en otra carpeta mi bro en otra carpeta si 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 y se empezó a reír el directo claro mi hermanito es que soy de españa uy excelente mi hermanito es de españa cuando me van a invitar a españa papos bueno ahora si vamos a sacar otra vez el vehículo por aquí denme un momentico es que mi bro no tenemos el de jalo pero nos vamos a ir con el vórtex otra vez y vamos a ver cual persona le colocamos será que nos vamos con bobby punkia o nos vamos con el troll yo creo que nos vamos con el troll discúlpeme que que la carita no es que sea tan ecuado le hizo el troll del joker mira mira ahí es el que creó el lc ranquino madre mía papá mire me troleó mire oh 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 ese también lo tiene no ese no lo tiene madre mía mire 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 pero elegante mi bro como le hizo le quedó perfecto papus le quedó perfecto yo creo que esa es la skin perfecta para que nos vayamos en el vórtex o creen que podemos escoger otro papus o sea que nos vamos con este hermanito saben quien es este personaje que nos vayamos con el de los celetubes o nos vamos con sonic espérame 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 por donde quieren que hagamos el salto ustedes escogen por cerca la bandera o nos tiramos por acá papá dígame ustedes hasta donde creen que podemos llegar digamos que nos vamos a tirar vamos a intentar colocar un récord a ver que tal nos va ustedes donde quieren que digamos nos vamos a tirar desde acá hasta donde creen que llegamos ustedes creen que somos capaces de llegar volando hasta el punto de partida bueno mejor dicho para guardar la partida o no comenteme 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 papus si hacemos eso creo que si nos toca saltar cerca la bandera o creen que por acá llegamos más rápido no por lógica tiene que ser allá allá tú 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 porque si nos iramos para aquí es como si nos fuéramos para San Fierro entonces nos vamos a ir con Batman ahí les envía un fuerte saludito Batman hey dice por ahí ese estrébolo buenísimo papu dice por el de Scary Movie listo de momento ya colocamos más personajes listos no es capaz ah que no es capaz que usted me está diciendo que yo no soy capaz de cubrir ustedes creen que no gracias Angel por su hermosa reacción y vamos familia reaccionando mi bros de que hacer hermosa reacción quita nos vamos también a los que te das misterios tenemos que descubrir otros misterios papus porque siempre hemos sido casi a la llorona o al del mono o hemos sido también bueno en fin ya ahorita se van a dar cuenta de que les hablo listos para que se queden para que les de la curiosidad y se queden acá o si no pues Super Mega F y no disfrutan eso vamos a intentarlo señores le vamos a meter toda la potencia Q4 que dan papus listos se va Batman con el Vortex elegante el Vortex de Halo señores el Vortex 4K Full H 60 FPS por 5 Mega Amperos de calidad tremenda mi bros vamos a ver que tal nos va maritos ojalá que lo logremos listo mi bros mi canal hoy los veo ser un poco borrosos pero hoy dale no te preocupes familia vayan a seguir a mi hermanito Barreto que es nuevo creando contenido de MTA vaya le da mucho amor viene de la parte del vibrita ahí tienes el muñeco no mi hermanito he intentado buscar a Bob Marley pero es complicado me toca hacerlo por mi propia cuenta un día podemos hacer un video de como hacer skins del GTA San Andreas listos vamos aquí rapidito le metemos toda la potencia 4K y no fuimos rapidito no fuimos y se fue Batman volando con el Vortex vamos a ver si llegamos hasta el punto ojalá que si lleguemos uy madre mía pero miren 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 yo creo que llegamos de sobra papá uy aunque ya lo estoy dudando porque ya está bajando mucho dale dale soporta soporta ahí mi bro vamos Batman que tú tienes la capacidad de llegar por ahí no llega mi bro no no confía en mi confía en mi mire papo hasta le puedo dar una vueltica mire mire le puedo dar una vueltica y llegamos oe oe es de que nos vamos más lejos si quiere papá vamos a llegar al otro punto si es comprobado que podemos llegar al punto de ahí míralo 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 ole es que no creía mi hermanito no creía mi cuarita nadie confía en mí pero bueno se logró se logró mi bro se logró manito se logró papús hey dígame qué hacemos nos vamos vamos a intentar hacer algunos retos hay un reto bien calidoso que es con el tema del hidra se puede intentar es complicado lo ideal es que volteemos manejemos al revés si me hacen entender pum de cabecita intentemos caer en un carro esa puede ser o podemos intentar hacer una carrita hermosa ustedes me dirán ustedes me dirán por ahí cabezamos de rata dice debería descargar la skin de killjoy vamos a ver si está la skin de killjoy y si esa era la skin de killjoy de una papá de una de una de una les vamos a aquí rapidito ya les vamos a querer vehículos nos vamos con un super mega carro saquemos uno diferente ustedes se han visto les gusta este o no les gusta este no creo que les guste más aunque tengo otro tipo de vehículos para ir guardaditos que también lo podemos intentar espérame querer vehículos tú 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 o sacamos uno industrial a ustedes les gustan los industriales o cuál les gusta por ahí uy miren ese familia lo pintamos lo pintamos que hermoso es brutalísimamente hermoso mi bros es que no sienten que es bien pero no mi hermanito por estar bloqueando la cámara y mira lo que está pasando por ahí utilizas trucos hey ahorita podemos intentar hacer algunos trucos uy ¿saben qué vamos a hacer? nos vamos a ir al impuramundo del Lamborghini listos vamos a llegar hasta la parte de arriba del motel Jefferson y ahorita hacemos eso pero espérame primero voy le cambio el color uy maritos andar por contra es complicado hacemos el reto y hacemos lo del motel Jefferson también familiares voy a estar comentando una cosa hoy no sé si ustedes quieren que juguemos Minecraft o juguemos Valorant GTA V tranquilos que les estoy modificando para que tengamos full modificaciones hermosas se pueden hacer varias cositas elegantes pero no se preocupen ¿listos? bemen espera porque algunas veces por ejemplo hoy estuve familia también haciendo algunas cosas de traerles un mod de policías bien hermosos del que te hacen Andreas pero tuve inconvenientes con algún tipo de crasheito ese mod se los puedo traer pero sin texturas es que algunas cosas que tienen las texturas que yo tengo aquí pues genera un crasheo entonces pues se puede hacer eso uy uy solo ante Valorant ese buses bonitos espérame dice buses son buses son bien bonitos son ok oh dale mi buen Edgar de una mi bro dice tienes PC Gamer bro Barretico uy no sé qué responderte a eso mi bro un saludo para ti mi hermanito solo Valorant te quiero Valorant bienvenido a la familia bienvenido mi hermanito a la familia saludos para ti también señores estoy haciendo algunas cositas para traerles con full full rampitas hermosas del que te hacen Andrealizos me podemos hacer varias cositas me puedo ir trayendo variaciones listos pero también sabe que juego estaba pensando jugar hoy y GTA Vice City mi bro tengo GTA Vice City con el hombre araña tengo un GTA Vice City con algunas cosas a mi obviamente no tengo los gráficos más ultras pero tranquilos que pronto lo voy a intentar traer listos mi bro no tengo pensamiento está el porfa dice GTA 5 hermanito el GTA 5 es que el GTA 5 les gusta mucho pero lo voy a traer con mod mi bro no me preocupen vamos no me preocupen que lo intento traer ahí vierme lo caramelo listos espérame que nos vamos a un cheque rapidito solamente quiero cambiar el colorcito y una super mega carrera a saber si pierdo la primera carrera con un carro señores pues ser bueno ir hola saludos carlos bienvenido popo carlos bienvenido carlitos bella que tal que tal que tal el día de hoy mi hermanazo estas bienvenido caramelo o no hasta mañana bro linda noche dale pedrito que Dios se bendiga bro descansa bonito se vacía gracias 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 por tener mucha reacción gracias a todos los que están por aquí bienvenido caramelo no siempre la buena vibra listos mi bro desde Nicaragua también el carro nos saluda no que donde está la gente de Colombia de España de República Dominicana de Chile de Argentina de Saucionitos de Venezuela de Ecuador de Paraguay de Uruguay de cualquier parte de cualquier parte dice desde Guatemala mi bro dice y tiene luces LED de color ok ok papus es decir pero eso es para qué tía San Andreas ustedes creen que ese carro queda hermoso con el rojo oh saben que vamos a sacar una chica por aquí le vamos a hacer la compañía al buen Batman denme un momento papus espérame 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 que vamos a saquear a esa chica de aquí listos ahora sí y nos vamos con Batman ay Juan Diego bienvenido mi hermanito que tal esos días de hoy papu ay tío mío pero te la rifaste ella en serio muchas gracias por tus estrellitas bendiciones oh hey gracias patróncito hermoso que dio algo que le diga papá con 75 estrellas gracias por esa hermosa ayuda gracias mi hermanito gracias mi hermanito gracias mi hermanito por estar acá con nosotros con el violita y que Dios te multiplique las hermosas estrellotas y sabe que llevémosla con Naruto ¿qué les parece? oh no hey ¿qué se hizo? ay ¿se fue? oye mi amor vamos pues preciosa espérame espérame que es que se ve más bonito con Batman yo creo que se ve más bonito con Batman ¿no les parece? familia ya sé cuál fue el error ya sé cuál fue mi error papus de eso les hablaba señores me da mucho embarrado miros estábamos manejando tan bonito bueno vamos a hacer el reto de eso ¿listos? qué pena con ustedes papus es que intenté hacer algunas modificaciones pero embarré haciéndolo es que trato de que no dé crasheos ¿si me entiende? entonces hay algunas cosas que yo coloco y pueden quedar crasheos pero bueno ya sabemos estoy tranquilo dice no necesitas autotune ¿cómo así que no necesito autotune? ¿a qué te refieres tu cuarita? no entiendo papá barraota del año papá en barraota hola saludos desde Uruguay como es Amux Emilianito bienvenido Emiliano Emiliano llegó por aquí a Guatemala a visitar ok Papu Edgar hey señores ¿ustedes qué tal les parecen los buses de Guatemala? bueno yo no los conozco ahorita los podemos buscar papos para que quede bien el caramelo espérame sacamos aquí rapito tras el vehículo papos ¿cuál era el que habíamos sacado? ¿se acuerda? ¿era el Windsor? no me acuerdo cuál era espérame espérame otros eh 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 familia ¿se acuerdan del vehículo? thank you creo que Alexia Rando bienvenido a la familia alegre bienvenido a mi hermanito a la familia Frank ¿cómo estás el día de hoy? gracias por acompañarnos por acá hey familia ¿se acuerdan cuál era el vehículo? ¿recuerdan cuál era el vehículo por acá? saludos 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 desde Colombia papus por ahí dicen que eran de Medellín hoy Juan Cusés en Medellín bro gracias por estar por acá hey ¿recuerdan cuál era el carro deportivo por ahí? eran era era el deportivo eran deportivos pero ¿cuál era? no recuerdo cuál era mi bros hey alguien se acuerda hey si se acuerdan mi respeto mi bros si se acuerdan mi respeto morador debe ser el turismo ¿será que es el turismo? pero era grupo número 2 oh no era el ZR papu ya me acuerdo listos listos vamos a sacar a nadie más ahí entonces hacemos la esa y vamos a hacer el reto de Lidra el reto de Lidra se complica mucho fíjame que para mí es complicado Lidra siento que Lidra hacer el reto que les comento para los que acaban de lleguear les voy a comentar que vamos a hacer ya ahorita vamos a hacer un reto con Lidra que trata el que ustedes tienen que colocar el Lidra al revés así que manejar al revés e intentar caer bien en un carro bien bien es bien mi bros ya vamos para ver a todos reaccionados de Antioquia buenísimo César papu es el mejor hermanito dice mira voy a darle una vuelta a Milo oh dale mi hermanazo Juan José tú eres el mejor papu mira ya no juegas en mi gen roleplay y Alex no mi hermanito por lo que te comento es que me habían sacado la facción pero ahí ya me comentaron que me pueden volver a dar el carro solamente que estoy haciendo algunas cosas voy a traer el GTA muy soria pero con versión policías nos podemos crear unas historias super melas también GTA 5 lo queremos jugar versión policía hay unos mochazos señores ay así mira ay elegantísimos 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 es muy precioso hola como estamos mi hermanito Brian sueltos para ti papu y la saca de mañana ok papu pero es que el boom no se si es por acá ustedes me pueden recomendar de pronto vehículos y los busco para ver si los conectamos en ese GTA listos poco a poco vamos a ir mejorando digamos que mi primer mamá vamos a empezar por ahí a mi hermanito a las misiones si a le quedan los vamos a hacer las misiones te comento una cosa ayer tuve conflictos porque no guardé la misión del área 51 entonces ya vamos a hacer eso pero quiero hacer el reto y también quiero hacer lo del Jefferson a ver que tal nos va voy a tratar de que mañana podamos traer señores el GTA versión policía listos lo voy a tratar de hacer listos parcerito como estamos exacto mi hermanito exequiel disculpame exequiel guzmán lo dije super mal papu bro no hay mod de la guan si mi hermanito hay muchos mods hay muchos mods pero familia es que los mods generan muchas veces crasheo ustedes créanme yo he tratado de que eso quede super bien vamos familia vamos vamos podemos llegar a la meta de las 200 reacciones ayer llegamos hoy también podemos llegar vamos primero para las 100 listos primero para las 100 solamente faltan 30 personas y todos los que reaccionan Santiago Manchilla bienvenido a la familia bienvenido 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 por estar por acá te doy la bienvenida a Vibra Alegre que somos la familia más parciera más elegante y más profesional del mundo mundial listo miro bueno ya les había comentado que perdimos la misión del área 51 creo que si es que yo tomo muchos temas muchos discúlpeme también vamos a hacer algunas preguntas hoy vamos a jugar preguntas de cultura general si les parece hace rato no jugamos preguntas de cultura general vamos a ver si se les quedó o no se les quedó marcado y somos por aquí hacemos lo que tengo en la carrera dos carreras hermosas que me gustan pero un hermanito de la familia dos carreras preciosas y después nos vamos con hacer el reto de Lidra que lo vamos a hacer en las aventuras Alexander Pérez bienvenido a la familia bienvenido a la familia gracias a todos los que me están siguiendo mis hermanitos aquí en el corazón aquí y en el corazón papus buena vibra no se ve buenísima vibra para cada uno ustedes recuerda si ahora es que facebook gaming les está regalando 75 estrellotas se miran pero como hace vibra así pícale al botón de las estrellas le das ahí tú 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 te metes y aparecen 75 tú puedes ser el ganador rectifica uy no familia pero mire este carro tan bonito como lo bañamos pueden creer que somos re malísimos manicando carros deportivos super mega F super mega F hacemos esta por aquí y esta por allá y hacemos el reto de Lidra es que yo quiero intentarlo porque créanme que si me ha si me ha vuelto muy complicado mi rox ha sido muy complicado el reto de Lidra con permiso uy pero vamos a acercar a Toretto ¿se verás rápido Toretico que Toretico es el oficial de esa vamos a ver si podemos ganar esa carrera la primera mi rox porque esa si no la hemos echado la primera esa si no ay gracias por llevar 5 días con nosotros exeguidad por hermoso notify mira papu le metemos el power con ese hermoso carro comentenme si ustedes saben cual vehículo es o no saben cual vehículo es uy papu uy con permiso ojito ojito la segunda solamente nos tiramos la parte de atrás ¿no les parece que quedó muy feo? pero que pasó ahí Toretico hermoso hey papu tú le estabas pegando bien mi hermanazo yo creo que eso pasa porque ustedes no dejan hacer mucha reacción un saludito para mi hermanito Jefferson Josué Aranza mi amigo papu Sebastián Martín Gallegos saluditos para ti mi hermanito el buen es de que el tablet se la rifó con ser poza reacción y recordemos si la reacción aparece en la parte de arriba y es totalmente gratis es totalmente gratis ese con signo de exclamación o sea con ese ok señores lo ha me voy a hacer una pequeña pregunta si ustedes prefieren carros clásicos o deportivos bueno tienes el GTA 5 si tengo el GTA 5 mi hermanito eso lo hacía ayer jugamos un rato GTA 5 Rollplay también dice ahora no puedo no puedo colocar roditas para nada no puedo colocar para nada oye el buen Heriberto sabe cuál es ese carreto ya DC oye ya un mes viento al bien muchas gracias mi buen Hernán de Luis papu ey que le canta que le canta mi corazón ey el doctor ahorita dice que es deportivos es 100% deportivo ok ok alguien más es deportivos uy clásicos yo soy amante pues así que le llaman mucho la atención los clásicos porque pues les voy a comentar una cosa que tal les pareció el vehículo bueno yo sé que no es que sea tan eso pero esos vehículos de hoy en día el futuro si se han dado cuenta de los ese vehículo test no es no recuerdo muy bien pero papu tú ya no manejas sinceramente tú ya no manejas papu entonces ¿dónde queda esa pasión papá? ey deportivos ok 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 entonces de manera ese pal son los carros deportivos los más elegantes para ustedes dice por ahí dice si ve Esteban dice que clásicos son los de los míos míos están ganando los deportivos no vamos empatados vamos empatados vamos 2-2 ¿no? porque mi hermanito Esteban colocó eso los clásicos uy 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 el buen Edgar dice que los clásicos míos yo creo que el bro se la está rifando papu bueno es Pesciwebux es Pesciwebux Sebastián Martínez mi hermanito te invito a que me siga señores señores te faltan 20 sensuales y galidoxas 20 reacciones para que terminemos papá con la meta de los 100 después nos vamos con la meta de los 200 mero listos señores vamos a hacer el reto de Lidra thank you Rodrigo Delgado bienvenido a la familia alegre hola bienvenido Rodrigo a la bomba impregnado tu otro no cuenta no mi voto si cuenta papá mi voto si cuenta entonces van 2-2 saludos desde el salvador chicos saludos para toda la gente del salvador hermoso precioso 4K full H de 70 FPS y 5 mega de calidad tremenda y acabamos de perder mire como se marcha este carro deportivo ¿ustedes creen que un carro clásico hubiera pasado eso? no no un carro no para nada para nada a ver gustan los estilos americanos ok vector ok papu dice bro haz mitos ok ya hacemos mitos a ver que tal nos va porque ahí tenemos mitos no sino tenemos algunos misterios sensuales dice bro haz mitos ok hola perritos de poco me somos Robert mi hermanito y con la parte de la insignia de fan de saque de un año saque uno clásico pues ah pero es que a ustedes no les gustan los clásicos de acá mirar vehículos de un momento eh 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 mire mire por ejemplo el de aquí el del fondo el de allá el de allá el de allá ese puede ser uno dominado clásico no 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 les parece un clásico un clásico Vamos a sacar a Toretto a doblar Para que se den cuenta, papos Ah, pero por qué, señores ¿Por qué me salgo con eso? Creo que me toca quitar sí o sí Esa modificación de ahí Eh, qué pena con ustedes Vamos a hacer los últimos dos intentos ¿A qué hacemos en ese GTA? O si nos vamos al otro GTA Lo bueno es que tengo varios GTA San Andreas Hay uno que no tengo casi crashaditos Pero bueno Espérame, hacemos aquí rapidito El tema de Lidra Ahorita hacemos los misterios Que tenemos por ahí del GTA San Andreas ¿Listos? Lo bueno es que lo tenemos Con full modificaciones El de los misterios que son divinos Eh, se crashó mi bro por eso No, qué pena Papo, ayer no se me crashó Es que sí, intenté modificar algunas cosas Y la embarré peor ¿Listos? Vamos a hacer el reto de Lidra Que vendría siendo por la parte de acá ¿Listos? Vamos a tomar esa de aquí, mi bro Deséeme lo mejor, please Deséeme lo mejor, mi cracks Deséeme lo mejor, papos Hola, mira, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, hermanito? Desde Toretto, Ultra Instinto, papo Pero se fue pa'l más allá Ivancito, a comenzar del día de hoy Mi bro, me parece que tienes Muchas modificaciones Que aclaro, Víctor Pero es que hoy Intenté arreglar ese GTA Y tuve inconvenientes, mi bro ¿Sí me entiendes? Hoy Pero tranquilos Que maya ya lo tengo full Ayer no lo tenía así Y también estoy trayendo Intentando colocar otro tipo de mod Que es como, digamos Extenciones Pero que podamos incluir Las extensiones Con el mod de policías Para que las persecuciones Sean más loquias Ay, huelencito ¿Qué ves? Por aquí Saluditos para ti, papu Listo Vamos a colocar acá eso ¿Listos? Enjoy Papus Y a ver qué tal nos va Pero ponte el traje militar Listo Vamos a colocar el traje militar Que ustedes me están pidiendo Hace rato ¿Les guste ese, papus? ¿O no les guste ese Traje militar? Dígame, dígame Uy, espérame Es que voy a tomar algo, papus Ya vamos a tomar algo Hola, Raulcito Sotero ¿Qué tal estás, patrón? Ey, familia Les comento una coxa ¿Se acuerda, patróncito? ¿Se acuerda, patrón? Cuando nosotros Hicimos el reto de líder Y nunca lo pasé, papu ¿Sí te acuerdas, Raulcito? Que el Raulcito Me dio una donación No lo pasé Pero me dio la donación Vamos a intentar hacer eso Porque se la debo al patrón El reto El Raulcito Yo me acuerdo tanto Que él me había visto, papu Haciendo ese reto El reto de Lidra Volteado Y cayendo En un vehículo, miró Muy complicado, papá Eso fue hace tiempo Y lo vamos a volver a hacer Llega hace buen tiempo Mi buen Raulcito, papu Patróncito Vamos a ver qué tal nos va Eso Eso es Eso es un reto olímpico Papus Que se complica mucho Porque tengo que caer Precisamente en un carro ¿Sí? Entonces tengo que estar Bien bajo Vamos a ver si lo podemos Hacer por aquí Es que es muy complicado Es que es muy complicado, papus Eso Iniciamos manejando El Hidra al revés Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame Porque hace rato no hago Manejar El Hidra al revés ¡Ay! ¡Mamilia! Hace rato no hago el reto Con el Hidra Va la primera Five, mirón ¿Listos? Va la primera Super Mega Fake Me preocupen, no me preocupen Espérame Que es que estoy volviendo A probar porque hace rato No hacía lo del Hidra Voy a lanzar Sí, claro, mi hermanito Espérame Porque yo antes Lo hacía súper bien Bueno, man ¿Qué hace, papu? Es que fue re loco, ¿no? Cayó Yo pensé que iba a sobrevivir Pero no Super F ahí Nos vamos a seguir rapidito Y volvemos a hacer El tema del Hidra ¿Listos? A ver qué tal nos va por ahí, papu Hey, gracias por ese hermoso GG Gracias a todos los que están por acá Super conectados Martin, bienvenido, mi hermanito ¿Cómo estamos? Gilmar Arias Gracias por estar por acá Carlitos, también, papu Cristiano, también por acá Mi hermanito Sí, tengo otro traje militar Espérame, espérame Que es que no recuerdo Dónde era que lo tenía Miró Pero sí, sí o sí Mira, mira, mira ¿Cuál les gusta más? El primero El segundo El tercero El cuarto Ese es el más alto Ese ¿Se les parece? Sí Vámonos con ese A ver A ver qué tal nos va Lo voy a intentar hacer, mi brox Pero Les comento una cosa Como vamos a estar Bajando mucho Para no chocarnos Voy a intentar quitar Esto de acá ¿Me entiende? Ay, pero ¿por qué, familia? ¿Por qué me está llenando Crasheos? Me voy al otro GTA Que no tengo crasheito, mi brox Qué pena con ustedes Eh Ta, 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 ta Ta, ra, ta, ta, ta Disculpeme, familia Por los 5 minutos Ay, pero te la rifaste Ay, pero te la rifaste Ay, en serio Muchas gracias Muchas gracias Por tus estrellitas Bendiciones Bendiciones, patroncito Te quiero mucho Ay, Robert, 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 Robert Gracias por esa hermosa ayuda Vamos, te quise ese reto, mi rey Vamos por ese reto, mi rey Listo, mi bro Pero ya me voy para una partida Donde no tengo ese inconveniente Les pido disculpas, mi bro Pero es que intenté quitarle crasheos Y la embarré Pero lo bueno es que tengo otro GTA San Andreas No se vayan Sigan viendo Sigan viendo Espérame, espérame Que estamos aquí Listo, mi bro Vamos a ver si ya nos deja con ese Eh Embarrabota, papá Íbamos súper elegante, mi bro Íbamos súper elegantes Y la embarramos Que a Mila Álvarez Porque no me gusta reacción Eh Vamos, creo que aquí es donde No tengo los otros crasheitos Y se marchó Y creo que acá tengo otro tipo de vehículos Si no estoy mal Listo, vamos rapidito Nos colocamos en Hidra Y lo intentamos hacer rapidito ¿Ves? 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 ¿Qué pera cruces? ¿Qué? Mi papá Aquí llegando al directo Gracias, mi hermanito ¿Cómo estamos? Basilio Saludos para ti El Pepe El Pepe Fernández Ahí no Y el patroncito Venga, lo fijamos Porque mi buen estrellita Gracias, mi buen Robert Te quiero mucho Y que Dios te multiplique Ese hermoso apoyo, papá Hola, Camilo Bien, bien, bien Elegante ¿Tú cómo estás? Y solo lo bueno es que acá Nos podemos teletransportar rápido Nos vamos aquí Y es por esa parte de acá Donde hacemos el reto Otros Y teletransportarnos Hola, hola, hola Carlitos Camilo Y el Riberto, ¿no? El traje Listo Ya nos ponemos el traje Ah, pero aquí Así en cielo Ah, no Acá tengo diferentes Vibros Mira, mira, mira Acá lo tenemos más full HD Yo creo que nos vamos a ir Familia Con el CJ Versión calidoso, papu Si les gusta el CJ Versión calidoso, papá El CJ es amante Precioso Si saben quién es Ese personaje maravilloso ¿O no? ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Ale! Bienvenido, mi hermanito Gracias, Vibros Por esas hermosas 75 ¡Ay, tío mío! ¡Estrella! ¡Pero te la rifaste! ¡En serio! ¡Muchas gracias por tus estrellitas! ¡Atenciones! ¡Oh! ¡Ale! ¡Yandis el arrejo Con 75 estrellas! ¡Gracias por esa hermosa ayuda! ¡Gracias, Ale! ¡Saludos desde Uruguay! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ey, saludos, mi patróncito! ¡Ale! ¡Que Dios me lo bendiga! ¡Me ilumine! ¡En cada momento! ¡Ya sabes que siempre! ¡La buena vibra! ¡La buena vibra! ¡Y acá en el corazón, papá! ¡Ahora comenzamos! ¡Yo! ¡Que andaría el primero Mi hermanito El seco ultra ultra ¡Ay, papá! El ultra hermoso Pero es el ultra precioso Sensual y maravilloso ¡Ay, papá! El Super Saiyan, mi bro ¡Ay, mío, mío! ¡Pero te la rifaste! ¡Muchísimo, papá! ¡Eso es verdad! ¡Muchas gracias por tus estrellitas! ¡Bendiciones! ¡Oh! El CJ, el calidoso Gracias, Robert Por esas hermosas 10 segundos Gracias por esa hermosa ayuda El Niga Super Saiyan XD Gracias, mi hermanito Por tu hermoso apoyo, mi bro Vamos a bajar ¡Uy! ¡Thank you! Sebastián García Bienvenido a la familia ¡Bienvenido a la familia! ¡Bienvenido a la familia, mi bro! ¿Qué tal es el día de hoy, papu? Gracias por estar por aquí, mi bro Te quiero mucho Los amo con todo mi corazón, mi bro Aquí en el corazón Vamos ahora, sí, señores A saquear el Hidra Y nos vamos a preparar Nos preparamos con toda la potencia Cuatro, ya Lo tenemos que lucrar, CJ Uy, ahí sí está complicado, papá Ahí sí está complicado, miros ¡Deseeme lo mejor, mi guys! Please ¡Deseeme lo mejor, miros! Porque ese reto Se puede complicar mucho ¡Listo! Vamos a entrenar esa parte ¡Listo! Ya la tenemos Listo, papá La tenemos super bien Buenísima Buenísima, buenísima Listo, papá La tenemos Ahora tenemos que hacer el giro Espérame, espérame Hacemos el giro Es que papá es muy loco Es muy loco Hace rato No lo hacía Hacer reto ¡Madre mía! ¡Madre mía, papá! Que nos vamos Al más allá Con el buen CJ elegante Con el CJ hermoso Listo, papá Ahora sí lo vamos a intentar hacer acá Preparados Preparados ¿Listos? ¡Pero qué pasó! ¡Me azaré mucho! ¡Me azaré mucho, mi guys! ¡Bandogs, oportunidades! ¿Listos? ¡Bandogs, mi guys! Hola, comenzamos Esmaelcito Tiene 16, mi guys Es que la RAM también depende, mi guys Del tema de... Bueno, ¿Cuál RAM se compra? ¿Con qué velocidad es? Hola, tebaco Bienvenido, mi hermanito ¿Qué tal es el día de hoy? Un saludito para ti, mi bros ¡Bandogs, bandogs! ¡Intento! ¿Listos? ¡Me azusté! ¡Me azusté! ¡No puedo perder, papá! Yo creo que me toca Coloquearme elegante Pero acá los saluda Mi buen CJ Hola, ¿cómo estamos? Mi hermanito Juan Carlos Santiago Gracias por tu hermosa Reacción Danielcito Gracias por estar por aquí Y vamos, mira Que llevamos para las hermosas 200 200 reacciones, mi bros 200 reacciones Sebastián Es que en ese GTA No tengo esos Esos trajes, mi bros ¿Listos? Lo voy a volver a intentar, papos Les voy a hacer una pregunta Ey, no, no, no Davicito Es que, mi bros Si usted no tiene fe La vez pasada Casi lo intentamos Casi lo logramos Mira Que subimos a eso Eso fue hace como 4 meses 5 meses Pero subimos a eso, mi bros A eso, papá Y que me lo diga el patrón Que el patrón es su El propio moderador No cree en mí No cree en mí Les voy a comentar una cosa ¿Cómo hacemos el reto? El reto lo hacemos De que podamos velocidad Intentemos llegar con el paracaídas Que sea bien bajito Laura Moreno Bienvenido a la familia alegre Hola, ¿cómo seamos? Laura Moreno Bienvenido a la familia Frank ¿Cómo estás el día de hoy? Que Dios se bendiga Ya sabes que siempre La buena vibra Y la buena actitud Yo sí creo en mí No creo en tiro, no Qué feo Qué feo, papá Qué feo, mi bros Ahí es cuando uno tiene que demostrar Podrán pasarse 10.000 intentos Pero se puede, papá Se puede, mi bros Se puede, papá Bueno, denme 15 oportunidades Vamos a ver Espérame ¿Listo, listos? Es que ya lo tenemos así Solamente es bajar Que ya, mi bros Pero Lo voy a hacer en otra parte Tenemos que mirarmos por aquí Eso buenísimo Es que vamos Les hablo en serio Hace rato No jugaban con el Hidra Hace rato, mi bros Hace rato no Y como en qué te da en línea Usualmente no utilizamos el Hidra Vamos a ver Qué tal nos va No, ya no vi nada Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, papá Mira, ahí lance uno ¿Listos? Preparadísimos Nos vemos en 3 2 1 Familia Estuvimos ya eso, señores Estuvimos ya eso, papá Estuvimos ya eso, Dios mío Pero te la rifaste Pero te la rifaste Ey, en serio Muchas gracias por tus estrellitas Gracias, patrocito hermoso Gracias, mi buen Robertsito Precioso, divino Robert Pires Robert Pires, el arrifo Con 10 estrellas Gracias por esa hermosa ayuda Estrella blanca mediana De la suerte Paco Te salga ídolo Ey, para que me salga, patro Mire, tú se creen Gracias, mi bro Gracias, papá Se ve, es casi 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 lo logramos ¿Cómo la vio Ducuarita? ¿Cómo la vio papá? Uy, papá Dicen que la cuarta la vencía Eso dice la leyenda Listo, ya la tenemos Tenemos que hacerla perfecta, amigos Perfecta es perfecta, papos Tenemos que quedarnos ahí En un vehículo Lo vi lejos de que lo lograra, bro No No, papo No me digas eso Ducuarita, please No me digas eso, mi hermanito Listo Nos fuimos por aquí Nos fuimos Que caiga un carro No, señores Vamos, vamos, vamos No perdamos la fe, señores No perdamos la fe Yo creo en mí Ustedes crean en mí ¿Listos? Ustedes crean en mí, please Si ustedes crean en mí Si ustedes crean en mí Todo va a funcionar Mi bro Casi Con ese amigo ¿Qué le pasa a Goku, hermanito? Goku es hermoso, mira Es que CJ es muy fan de Goku ¿Sí me entiende? El CJ es precioso Es muy elegante, papá Familia, yo creo que es hora De colocar a Snoop Dogg Snoop Dogg en las películas En todo Hace lo más épico No puedo Goku Versión CJ Le tocó a Snoop Dogg ¿Alguien vota por Snoop Dogg? Vamos con Snoop Dogg, miros Acá les presento a Snoop Dogg Vamos a ver si la leyenda Dice que Snoop Dogg Va a lograr todo acá ¿No juegas Free Fire? No, mi hermanito No juego Free Fire Juego Valorant Y juego Call of Duty Mobile ¿Listos? ¿Alguien se sabe? No, no, no Vamos a intentarlo así Entonces A ver qué tal nos va Snoop Dogg Aquí, mire Uy, está llamando a su amigo Ay, le dio algo a familia Ay, por no reaccionar, miros Ya casi llegamos a las 200 reacciones Pícale, 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 pícale Pícale, por favor A esa A esa, manito arriba, miros Qué buena esa Opti No, papá Es hermoso el buen Snoop Dogg Eh Apex no he jugado, miros Nunca lo he experimentado Apex y nunca Yo he jugado a los viejos juegos Como el de Clash Royale Eh, ¿cuál más? No se me olvidó Bueno, hay varios Listo, nos vamos a seguir rapidito Vamos a meter toda la potencia Cuatro que va a familia El buen Snoop Dogg Lo tiene que lograr, miros ¿Listos? Estamos coloquiendo GG Para que lo logren en el buen Snoop Dogg Vamos, señorita Vamos, el Snoop Dogg Ay, familia Si se puede, papá Si se puede, mi cracks Si se puede, miros Confíen en mí Confíen en mí, papus Confíen en mí, papu Pero le cogió mucho la vida de allí Listo Ay, papá Tengo miedo, señores Desde Colombia Mi hermanito Luis Carlos Vibrio, papu Eso es GG Eso me gusta Listo, mi hermano Me voy a preparar Me voy a preparar Me quedan cinco oportunidades más Y si no Nos vamos, listos Y les hablo en serio Preparados Porque ese es el reto más loco Del que te hacen Andreas ¿Listos? Vamos a tirar todo el power ¡Uso, niño! Este caigo mal Me toca más entrado, mi hermano Me toca más entrados Lo hago más entrado Y puedo caer ahí, señores Uy, es que es complicadísimo, papá Listo, vamos, vamos, vamos Vamos, Snoop Dogg Tú no te rindes, mi hermano Tú no te rindes, papá Vamos, vamos Estoy reaccionando Porque si lo va a conseguir Subo este video Vamos, vamos Esto es un proxillo Papá, tú tienes la capacidad Muy loco Es que es muy loco, papá Es muy loco, mi hermanito Es muy loco, papá Ismael, tengo Y mate, tengo Aproximadamente Siete, seis GTA San Andreas Con modificaciones ¿Listo, papá? ¿No fuimos? ¿No fuimos, mi hermanos? ¡Ay, familia! ¿Pero por qué? Bandos, 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 bandos Vamos que acá yo no me rindo, papá Bandos, mi bros Cuando esté bien, se quita el vehículo Breno ahí ¿Es Minecraft? Sí, mi hermanito Tengo Minecraft Tengo música Buen Minecraft Papá, estás súper Loquísimo, ¿no? Hola, saludos ¿Qué tal estás tú? No, bien malo, caramelo Familia, el reto con el Stunt Dog Se complica mucho, maritos Se complica mucho Espérame, espérame Vamos, mi breta Familia, el Stunt Dog No lo puede lograr Ta-ta-ra-ta Ta-ta-ra-ta Vamos, vamos, vibra Uy, papá, me tocó más adelante Caiga, caiga Uy, familia Señores, estuvimos a esto Pero, ¿qué pasó, mi hermoso Stunt Dog? ¿Qué pasó, mi hermanito precioso? Señores, vamos tres Vamos tres, papá Vamos tres sensuales, señores Vamos, señores Sí se puede, sí se puede, papá Sí se puede, grita Métele todo el power, papú ¿De dónde eres copa? De Colombia, mi hermanito Él dice ¿Te gusta? Yo creo que a ti te gusta, mi hermanito Luís, es que Está muy complicado eso Dicen cuentas, a ver Si ustedes intentenlo hacer en su casa Y si de eso me envían el video Papú, mis respetos, mis respetos Es un reto complicado Porque para los que están llegando hasta ahora El reto consiste en que Snoop Dogg tiene que tener La habilidad de manicar El hitre al revés Y poder caer en un carro Caer ahí en un carro, papos En un carro En un carrito, vierme lo caramelito ¿Listo, mi brox? ¿Me puedes decir cuál es el juego si eres en tu computadora? Mira, tengo Neforspeed, tengo Neforspeed Moxguante Bueno, pues Neforspeed Moxguante Tengo Neforspeed Moxguante 2012 Tengo Neforspeed Underground, tengo Neforspeed Hot Pursuit ¿Listo, papá? Uy, ¿en serio, Roberto? Yo no me di cuenta, papo Y si lo hacen en la salida de los Santos Oh, sí Lo intentamos hacer en la salida de los Santos Bueno, vamos para la salida de los Santos A ver qué tal nos va Listo, ¿me quedan dos oportunidades o tres? Creo que me quedan dos oportunidades, papos Dos oportunidades me quedan por ahí Para intentar hacer ese retazo Eso, pero vamos, familia, todos reaccionando Miren, miren, ¿en qué se gasta la plata Snoop Dogg? En esos querrasos, saludos, al buen ¡Luis, papú! ¿Cómo es la voz? ¡Luis, papú! Saluditos Pues para que se vean con esta nitidez De la vida real Hermanitos, son modificaciones, ¿no? Son full modificaciones Hola, ¿cómo estamos? Mi hermanito Esteban Gracias por tu hermosa reacción Familia, recuerden que todos los que reaccionan Aparecen en la parte de arriba Miren, familia, si llegamos a las 200 reacciones Nos vamos a la objetiva De los grandes misterios preciosos ¿Listos? Vamos a seguir haciendo el reto de Lidra Nos quedan tres oportunidades más Pero confíen en mí Confíen en mí, papús Estamos a eso Vamos a ver qué tal nos va En esa parte de allá ¿Listos? Ojalá que nos vaya super Melo Caramelo Hey, Castillo Gracias por tu hermosa reacción Carlos Mario Bienvenido, papú ¿Qué tal? Este es el día de hoy Y vamos a terminar Las misiones que tenemos John Carlos Bienvenido a la familia Alegre Hola, bienvenido Bienvenido a la familia Fren, papú ¿Qué tal? Este es el día de hoy Te mando una buena vida, papá Solo pueden hacer Sí, mi hermanito Para PC, mi bro Para PC, la seguramente Hey, John Carlos Se la rifó compartiendo Mi hermanito Y Andresito Siguiendo la página ¿Qué tal estás, mi hermanito? Si me vale Si no es que me gusta Tienes muchos camionetas Mi bro Si tengo algunas camionetas Pero tranquilo Que muy pronto traigo Que tengan full camioneta ¿Listos? Por ejemplo Mira Esta es una camioneta No sé si te gusta ¿Te das cuenta de esa camioneta? ¿Te parece hermosa? ¿O no te parece hermosa? Dime, dime, dime ¿Listos? ¿Ustedes me dicen que En la salida de Los Santos Cuando se refieren Es por la vía Al aeropuerto? Es decir Se refieren a esta zona de acá ¿De qué parte de Colombia? Hermanito Soy de Ibaqueto, Lima El 2600 Si me da el éxito Eso me gusta En el clasco de Remux Reacción, papu Familia Faltan solamente 50 50 personitas de Remux Y llegamos a las 200, papu Qué bonito Qué bonito Llegamos a las 200 primeras Dice Eres 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 Todo lo que quieres Aquí Eh, Nardox ¿Usted por qué parte me dice, mi bro? ¿Me dice que la hagamos Por toda esa recta? Pero me tengo por cuál ¿Por toda esa recta, manito? ¿Quieres que la hagamos Por toda esa recta ahí? Dice No, papu Prefiero las que tienen Suspensión al full Ah, ok Ok, ok, hermanito Ay, activa siempre Sus directos Eso me gusta Mi buen Andrés Ey, mi bro Eres elegante, papu Usted se vende buena energía, ¿no? Se vende buena actitud Eso me gusta Y a ver, ¿no? Siempre positivos Nunca impositivos Yo sé que nos dice Impositivos Pero positivos en la vida ¿Lisos? Y también les digo una cosa Si ustedes se sienten tristes O algo Yo les Es que van al interno, mi bro Al interno Oigan, mi pirita, papu Quiero hablar con alguien No sé qué Y de una, ¿no? Yo, si en algún momento Eso Pediría ayuda también Y sí Sí, por allí Ok, ok Ya me acuerdo por dónde Me voy, Nardox Ey, Nardox ¿Usted cree en mí, mi bro? Marinas Por tu hermosa reacción, Marisita Ey, el buen Nardox También se sabe La mayoría de los misterios Queremos encontrado Si era por mí fuera Nardox ya estaría bañado Ah, no Nardox es elegante Nardox es una de las personas Que dura muchísimo Viendo los directos, papus Muchísimo, queridos Muchas veces la pasa Todo, todo el tiempo En el directo La vez pasé Hicimos casi cinco horas Y Nardox ahí Viéndome jugar Palo grande No recuerdo tanto Gracias, mi hermanito Claro, Diego Virado Ay, eso me gusta Mi hermanito Andrés GG Ya estamos chequeando Familia A lukear ¿Listos? Eso, mi bro Ahora comenzamos Ven, el Bradford Tenemos mucha reacción Dios me Dios Dios me Sí, todo Bradford Tenemos mucha reacción Brian ¿Cuál es el William Ramón? ¿Sepidió Fabián? ¿Qué tal es el día de hoy? Ey, le hago una pregunta Al moderador Papu Cuánto se demoró En aprender inglés Así como digamos Ya medio Es que el moderador Sabe inglés Ese bro Es excelente Papu ¿Para qué papá? Si alguna dama Se siente sola Me puede tirar Ey, ey Ojito 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 ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Un día vamos a hacerle Una llamada Al buen Nardox Y lo vamos a conocer Al Ducuarita Creo que no lo conocen ¿Será que es mi ser Si aguanta un juego De esos? ¿Cuál mi hermanito Heriberto Papu? ¿Qué te hacen Andrés? ¿O te refieres A los juegos? ¿A cuál? Por 12 por ahí Ay, madre mía Madre mía ¿Ustedes sabían Que Facebook Tiene un apartado Que es Facebook parejas? ¿Lo sabían ustedes? De momento Que voy a tomar algo Para prepararme mi bro Si lo sabían O no lo sabían ¿Coménteme? Si ustedes sabían Que Uy Que girazo Tan loco Hice ese Que arroya ¿No? Si sabían Que Facebook Tiene eso El que tengo En la memoria Jugaba juegos De RPG En inglés Ah, ok Mi hermanito Dice No bro Ya lo saben Si, pero en esos tiempos Hasta por un directo Se puede enamorar Bueno, sí De pronto Le llega el amor Un saludo hermanito ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Mi bro ¿Qué tal Estás el día de hoy? Llegaste en el momento Correcto Porque nos vamos A los retos Más locos Llegó Nicolás Ahora no Papo Bienvenido Patroncito GG ¿Cómo estás el día de hoy? Mi hermanito Nice 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 Nos preparamos Mi bro Si viene el reto De Snoop Dogg Y si encontraste Tu pareja No Yo solamente sé Que está Está aquí Está ese tipo De página De Facebook De Facebook Parejas Listo Nos vamos a ir Señores Nos vamos a ir Con el CJ Versión Goku Maravilloso Maravilloso Papos Yo conocí a Rosy Gracias a los directos Del Vibra Ah, sí Esos se rompearon Y todo Listo papá Y faltan familia 40 reacciones Les comento una cosa Para los que están llegando Que pena Se lo repito mucho El reto Consiste en Manequear Ese hermoso Hidra ¿Se lo ven? Maravilloso Y Y Venir por cualquier lado Intentar caer En un vehículo Uy pucha ¿Qué hace amigo Nicolás? Papá Un saludo Para tu novia Ey La novia de Nicolás Tiene un excelente novio Es calidoso el bro Tiene buena vibra ¿Listos? Juan Es que en otro GTA Tengo muchos personajes ¿Listos? Vamos a ver ¿Qué tal va por aquí Papús? Vamos a meter Todo el power ¿Listos? Y confíen en mí No sean como el morador Please No sean como el morador Que no creen en mí Que me enamoró Él ¿Cómo así? Uy Uy familia Que salvagota Papá Que salvagota La que nos pegamos Espérame que Voy por donde no era Tienes al dios de la guerra Sí mi hermanito Sí lo tengo creo No me acuerdo Si es en ese GTA O qué Uy papá Es que acá se complica más Nardox Se me lo dejó Por la parte más loca Miró ¿Para qué? Pero sí me lo dejó En la parte más loca Miró ¿Listo? Ya estamos llegando Y le metemos El power famoso Uy pero las palmeras Carro 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 Ay papá Pero por qué Quedó tan cerquita ¿Por qué Quedó Tan cerquita De 50 De 50 Papá ¿Por qué No lo logramos? Eh Vamos Virita Estamos muy cerca Miros Aquí se me complica más Por el tema Las palmeras Si me entiendes Es una aplicación Miros Son mods Son full mods Le faltó mucho Miros No pero papu Casi caemos ahí Casi caemos ahí Manito No me diga eso Vamos a hacer una cosa Voy a sacar un carro Voy a sacar Dos carros Y los colocamos Aquí a ver si caemos Ah No papá Espérame Y niveles de búsqueda Nunca he buscado Listo Dice por ahí Mi hermanito Eh Le dio rezo a mi novia Ah Eh Ah 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 El amor El amor no Si acaba El amor te traiciona Hola Jolins Mi bro Jolins ¿Qué tal? Este es el día de hoy De momento Dejamos estos dos vehículos Por aquí A ver qué No Es que ese bro Y ahí no me deja Listo papá Dejamos ese carro aquí A ver si De pronto Podemos caer en la moto Vamos a colocar tráfico aquí Y colocamos ese A ver qué tal nos va Cuala la moto Cierra y corta las palmeras Ah Ya fuera muy realista el GTA Ya fuera muy realista Papá el GTA San Andreas ¿Listos? Ahí quedó bien parqueado Tranquilo señor Cuando termine el reto Lo quito de ahí Vamos a quitar rapidito Familia Quedar vehículos Quedar vehículos Y nos vamos Con los Super Mega Ah Espérame Espérame No Era el Jump Jet Jump Jet Listo papá A ver qué tal nos va Familia Confía en mí Tú que estás viendo El directo Y llegaste a esa hora Estamos haciendo Los retos malos Yo sé Bro Te cayó bien Dile que las buenas vibras Las buenas vibras Para tu novia GG Vamos vibra Papá Ay familia Tú puedes mi buen CJ Tú puedes mi bro Todos confiando en mí Todos confiando en mí Si confía en mí Quedamos super bien ¿Listos? Hola ¿Cómo estamos? El tele Saludos para ti No Pero ¿Cómo vas a decir eso? Vamos con la buena La buena actitud ¿Listos? Concentración Familia Miren Miren Estamos Re cerquita Vamos a pensarlo bien Detuve Es que familia Me toca detenerlo Súper bien Si o si Me toca detener Aquí Lidra Aquí 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 papá En esa parte En esa parte Miros Vamos a ver ¿Qué tal nos va? ¿Listos? Si se puede Mi buen viburita Miren Acá les envío Un fuerte saludito El buen CJ Que eran en él Señores Yo sé que Ustedes dirán Pero vibra O sé que le va Señores Estoy intentando Hacer un retazo Y si ustedes lo ven En directo Mis respetos Mis respetos Papu Vamos viburita Si se puede Mi buen CJ Si se puede papá Todos confiando en mí ¿Listos? ¿No vamos otra vez? Este movimiento Es muy complicado Miros ¿Para qué? Pero es muy complicado Los tengo que centrar Súper bien Pero ya estamos Así cerquita ¿Listos? Vamos, vamos Virita Vamos papá Tú puedes Miros Tú puedes Mi hermanito Ey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy ¿Listos? ¿Listos? Nos fuimos Otras oportunidades más Lo vamos a hacer rapidito Hasta que lo hagamos ¿Listos? Porque eso va a subir Eso va a subir En un video Babá ¿Listos? Vamos Vamos Mi buen CJ Ha tenido el power Intento número Siete Si no estoy mal Intento número siete Miros Confiando en vibra Confiando en vibra Pues Confiando pues En vibra Vamos Lo hacemos aquí Volteamos En un solo ¿Listos? Vamos Uy familia Es que es muy Complicadísimo Saludos ¿Cómo estamos? ¿Qué queridos? Saludos para ti Mi hermanito Se fue Se fue a mumil El de ahí Se fue a mumil El de ahí Otra vez Otra vez Otra vez Yo no me rindo Yo no me rindo Si ustedes se rinden Conmigo No Acá el vibra Es de no rendirse Ya estamos muy cerquita Miros Hola blanco Comenzas el día De hoy Vibra Bro Pásame los mods Quiero unos mods Hermenito Seguro en el infierno Y te puedo comentar Miros ¿Listos? ¿Listos papu? Te puedo comentar ¿Qué mods utilizo? Rápido Grita Si se puede papá Si se puede Miros Mételo todo el power Papu Intento número ocho ¿Listos? Oye Papu Es que las palmeras Miros Si se dan cuenta Las palmeras Manitos Las palmeras Las palmeras Las palmeras Me sacan La rabia Bro ¿Y qué son los mods? Son full mods De gráficos Mod de 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 esquines Mod de armas Mod de sonidos Mod de carros Mod de interiores Super bien bro Ay familia Está muy loco Está muy loco Papu ¿Qué estás haciendo Planquito? Estamos haciendo El reto más loco Voltear el hidra Y caer encima De un carro Pero está muy complicado Y miros Deme otro lugar Donde creen Que sea adecuado Yo no me voy a rendir Señores Por favor Moderador Confía en mí Falta su energía ¿Ustedes creen ¿Ustedes creen que es más sencillo? Tenemos que coger Sí o sí Una rectota Aunque aquí tenemos Una recta Donde no tenemos Nada ¿Lo intentamos aquí? Intentémoslo aquí Lo intentamos Lo intentamos Uy familia Es que Unos retos Loquísimos 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 Hermanito ¿Me puedes pasar Lo más claro Mi hermanito? Eso ya también Depende ahí Dice Bro No soy capaz De confiar No Pero que feo ¿Me hace el propio Morador No confiar a nosotros? No 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 Vamos familia Que faltan 20 personitas Para las hermosas 200 200 reacciones Y yo creo Ustedes Ustedes creen en mí Vamos a competir Y vamos a ganar aquí Hoy me salió Con full ritmo Hey mi hermanito ¿Cómo estás el día de hoy? El aeropuerto Es que mi bro Si lo hacemos El aeropuerto No se puede Porque tenemos que tener Sí o sí Una zona Donde podamos pasar Sin nada De obstáculos Aquí es un sitio adecuado ¿Cómo se llama? Bro porfa Hey bro Es que hermanito No porque es que Son muchos mods ¿Listos? Listo papá Caemos aquí Y nos vamos con eso Espérame Ahora si sacamos El jump jet El hydra Y probémoslo aquí A ver que tal nos va ¿Listos? Por señor Y yo tengo que demostrar Yo tengo que demostrar Que lo puedo hacer Los Yo puedo papá Yo tengo toda la actitud Yo tengo todo el positivismo Yo creo en mí Como ustedes creen en mí Ahí Tengo como tres horas Buscando unos Hey papu Es que es clima el interno Vamos, vamos Vamos Verita papá Vamos lento ¿Listos? Y aquí hacemos Tranquilo ¿Listos? Juan Romero Bienvenido A la familia alegre Hola ¿Listos? ¿Listos? Nos preparamos Y vamos a colocar Al hydra No aparece ningún carro No aparece ningún carro Está muy complicadísimo Está muy complicadísimo Papá Voy a dejar eso por aquí Para que detenga el tráfico Uff Familia Porque es que A una velocidad muy loca Si a una velocidad Muy loquísima Papá Espérame Espérame Vehículos Saquemos uno Por nosotros Uff Papá Señores No me quiero rendir Señores No me quiero rendir Para nada No me quiero rendir Para nada Papos Yo creo que Me tienen que enviar Esa buena vibra Papos Esa buena vibra Me la tienen que enviar Manu ¿Cuántos años tienes? No Nadie sabe enviar Por ahí el morador Uy Pero si lo hice el morador Súper mal Vamos a ver ¿Qué tal nos va aquí? ¿Listos? Vamos Uff Es que Papu Tenemos que Que quedar en Tenemos que quedar Sí o sí En un carro ¿Sí me entiendes Nicolás? Viste Esa zona no es tan transitada Esa zona es muy transitada Ay familia No me quiero rendir Aquí la palabra Rendirse No queda Voy a decir Ya mismo sube A ver Dígala Dígala Y lo saco el morador Lo saco el morador Papu No me arrete No me arrete Don Cuara Vamos Vibra Concentración 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 No yo no tengo 24 años Menos Sí Yo no tengo 24 años Tengo que quedar Encima de un carro Otras 10 oportunidades Más Papu Acá no nos rendimos Ustedes saben Que en la vida Todo es de Intentar 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 Vamos Vamos Ay por favor Dios Ahí la embarré Miros Pero no es que Acá ya podemos Voltear El 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 Ay papá Hola Manuel Bienvenido a mi hermanito ¿Cómo estás Papu ¿Listos? ¿Preparados? ¿Preparados? Miros Vamos 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 a dar la vuelta Por aquí ¿Listos? Quedan en mi Quedan en mi Miros Quedan en mi Please A ver si por aquí La puedo hacer ¿O qué? No había ningún vehículo Ahí Miros Dórimen Dórimen Vamos Vamos Vibra Vamos Ya Que tú Puedes Ganar Vamos 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 Vibra Ya Dale Que tú Puedes Ganar Yo No Me Rindo Ay señores Discúlpeme Discúlpeme Bueno pero es que Quiero hacerlo Quiero hacerlo Yo no me estoy rindiendo Discúlpeme si los ahorro Pero si lo hago Ya nos vamos a lo demás Vamos Vamos No es que aquí no puedo Me toca irme por allí Estuvo así Estuvo así Estuvo así Señores Miren 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 como estuvo Papá Miren como estuvo Es que eso es la tentación Miros La tentación Papá La tentación Miren que veía a Goku ahí Veía a Goku ahí Vamos Intento número 10 Miros Intento número 10 Vamos Lo voy a hacer acá Ay papá Mira que ha ido Re bien en esa Hermuxia Es súper ¿Cómo es que llama? Se me olvidó Ese vehículo de allá Tractor no Se me olvidó Pues papá Está loquísimo Eso papá Está loquísimo Miros Está muy loco Papá Es muy loco Intentar hacer ese retro Para que mis hermanitos Pero está muy loco Está muy loquísimo Papá Vamos 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 Ahí la puedes hacer Virita Papá No Ahí no Ahí fue Papá Esa es la vencida Casi caí ahí Casi caí ahí Mi bros Casi caí ahí Papá Vamos 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 Yo no me rindo Acá Ustedes sigan viendo Sigan viendo Sigan viendo Sigan viendo Porque podemos ser Ustedes pueden ser los ganadores De ver el momento más épico El vibra Para mí eso va a ser El momento más Inusio y sensual Del mundo mundial Papá Quédame en ese reto Ustedes si Si quieren ver al vibra Luchando por algo Aquí lo van a ver Aquí lo van a ver Papás Les hablo muy en serio Ay Pero mire Lo quería hacer más por ahí Ahora Cozamos a tres ¿Qué tal es el día de hoy? Gracias por tu mucha reacción Papú Que Dios se bendiga Papá Las buenas vibras Para ti mi hermanito Es que de pronto Estoy aburriendo Con esos conocedores Es el reto malo Que soy Haciendo Y grande Con tu son Andrés Si yo no me voy a No me voy a perder eso No me voy a perder eso ¿Lo logrará? Claro Claro papá Yo si lo lograré Yo si creo en mí Ustedes creen en mí Yo me siento feliz Vamos Vamos papá Cada vez más cerca Miros Cada vez más cerca De eso Cada vez más cerca Hola Bienvenido Mi hermanito ¿Qué tal Estás el día de hoy? Papu Cada vez más cerca Pero se pueden dar cuenta Que cada vez Estamos maronqueando Lo mejor Estamos metiendo Todo el poco Bueno papá Vamos Vamos papá ¿Qué tal ¿Qué tal Hay un carro? ¿Qué tal es hacer el día de hoy? A ese carro, a ese carro ¡Ay, papá! Mi hermanito, es que te hacen, Andreas Miren, 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 les envío un saludito Yo creo que es hora de cambiar de personaje, papus Los saludo a CJ Goku Y seguimos intentándolo Coquito, papu, es que te hacen, Andreas Señores, créanme Les hablo por experiencia Ese reto es loco Pero visamos a eso, papus ¿Si me entiendes? Yo creo que es hora de que se vaya de Paul, papu A eso ¿Listos? Vamos, papá Vamos, papá Vamos, violita ¿Listos? Prefiero salvar Me Ay, hermanito Esto está muy loco, papá Esto está muy loco, mi bro ¿Cómo estamos modos? Vente Bienvenido, papu Uy, mi bro Nunca había tenido un reto tan loco, papá Nunca había tenido un reto tan loco Ah, está muy loquísimo, papus Está muy loco ese reto, papus ¿Para qué? De uno al día le podemos usar un mil De uno al día le podemos usar un mil de loquísimo ese reto Es por aquí, papus Pero me teletransporto por aquí Ah, no, aquí estoy súper bien Hola, saludos ¿Cómo estamos? Mi hermanito Black, saluditos para ti, mi hermanazo ¿Qué tal? Este es el día de hoy, mi bro Ah, los retos de las Uy, los retos de las esferas del dragón también están súper durísimos ¿Para qué? Pero ese sí, es un súper durísimo en el GTA Online Me acuerdo tanto, parce Yo me he inventado muchas cosas Usted no me puede decir que no Mi hermanito Yo me inventé eso de las esferas del dragón ahí en el MTA ¡Vegateca! Hola, ¿cómo estamos? Mi hermanito Ezequiel Gracias por tu hermosa reacción Papus, Ezequiel tú crees en mí, ¿verdad? Vamos, papá ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes pasar el reto! Eso me parezco como el Rubius cuando intentó hacer un reto con el skate Ya estaba tan estresado Ese reto sí era más fácil en el MTA ¡Ah! ¿Listos, papá? ¿Nos vamos? ¿Listo, miro? ¡Fumilia! ¡Lo vi ahí! ¡Lo vi ahí, señores! ¡Lo vi ahí, papus! ¡Lo vi ahí, mi cracks! ¡Lo teníamos ahí encimita, papus! ¡Ahí encimita! ¡Ahí encimita, mirox! ¿Qué tal lo vieron, qué tal lo vieron? ¡Uf! ¡Papá! ¡Uf! ¡Ludes, casi me algo! ¡Casi me algo! ¿Sí la viste? Sí la vi, pero está muy loca ¡Uf! ¡Uf, papá! Pero lo toqué Lo toqué, lo toqué, lo toqué, lo toqué, lo toqué, lo toqué Lo toqué ¿O no me lo valían? ¡Eh! 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 No, pero como así que no cuenta No cuenta No, 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 no Si tengo que hacer el reto super bien Vamos Vamos, vamos Métale todo el power, papu Oh my god, familia Oh, señores Lo logré, lo logré, lo logré Lo logré, papus Increíble Increíble Deme un momento, papus Espérame No waste my time Kiss my ass My beautiful squad car Oh my god, miros Oh my god, papus Ey, ¿alguien me puede colocar un clip de 120? Por favor Eso, eso tiene que sonar Oh Oh, familia No es por nada, pero qué loquísimo, miros Qué reto tan loquísimo Qué reto tan loquísimo Por favor, ¿me pueden crear un clip de 160 segundos, please? Un clip, un clip, un clip Un clip, por favor, de 160 segundos Un, un, en la, en la hora, uno con veinte Con veinte Uf, papá Uf, señores Lo más increíble es que te hacen Andreas, miros, con el vibrit Super GG Después de mil intentos lo logramos Un carrito re pequeñito que crack no, miros Y como pasé Uf, papus, no creían en mí, pero ahí lo tienen Usted lo tienen ahí, miros Bueno, familia Nos vamos por aquí rapidito Para donde nuestra hermosa novia Eh, qué quiere que veamos ahorita Jugamos balón, jugamos Palo of Duty Mobile O jugamos Minecraft Ustedes me decían Yo siempre quería ir en un cena Ahí, ahí se creen, miros Uf, papá Qué loquísimo Yo no me la creía, miros Yo no me la creía, papus Con todo el respeto, pero Pero no me la creía, miros No me la creía O nos vamos a los misterios Quieren que nos vayamos a los misterios, miros Nos vamos a ir a los misterios calidosos Deligitiva San Andreas ¿Así les parece? Hermano de Minecraft O Miami de Minecraft Que no sirvió Hola, cabrincito ¿Qué hermosa reacción, papu? Pero me pasan un poche Hermanito Eh, los monos Es que mal interno, mi blog Te comento Eso ya va a haber pedido De tu computadora No todos los monos Algunos monos Quieren crasheos Te sé que algo por último Igual por ahí Mi hermanito Daniel Vamos a jugar Ya varios Hay varios De Valorant Ey, mi hermanito Daniel ¿Tú juegas Valorant? Te pido que lo juegues Valorant Valorant, Valorant Vamos rapidito Para donde nuestro novio Mis hermanitos ¿Por qué? Tendremos que dar un detalle hermoso Es que va re feo el vehículo Lo reparamos aquí Y nos vamos rapidito ¿Qué le hizo mi blog? Yo soy del Del Telefe Eh Cómase mi hermanito Eso es De Telefe Es una ciudad Es un pueblo Es un país ¿Cómo sería? ¿Juegas GTA 5 online? Sí, mi hermanito Me voy a Dariel Ayer estuvimos jugando GTA 5 online Es un súper hermoso Papo Súper hermoso Ponecimos algunas cositas Intentamos vender Una mercancía ilegal Pero súper random Mi familia Me emocioné mucho Papo Mañana voy a hacer un poco Sí, mañana La primera con el tele Increíble, papá Se sirve Ah, ok, mi hermanito Soy de teléfono Ah, ok Mi hermanito Es un mod No te sirve para teléfono Papá Es un mod Porque eso es de PC Gran ¿Sí me entiendes? Pero sí hay otros mods Que son para celular Pero son súper diferentes Vamos Vamos a hacerlos de acá Papo, mira, lo bueno es que Llevamos una hermosa Florecitas ¿Por qué estás emocionado? Me voy a embriar Porque logramos Pasar un reto Loquísimo, papá Mira, mira Te tengo un buen saludito Me voy a embriar Hicimos un reto Maravilloso, papá Increíble Crédame que Fue lo más espectacular Que pude hacer Entonces me emocionó mucho ¿Sí me entiendes? Muchísimo es muchísimo Ey, pero venga ¿Si era aquí? ¿O no era aquí? Creo que es en esa casa de aquí Si no es un mal ¿No usted ya? Debe ser por la hora, papus ¿O es por atrás? No creo que sea por atrás ¿Cierto que no es por atrás? No No, maritos ¿No sabes? ¿Uno es para teléfono? Sí, para teléfono Sí, papu Ey, dice ¿Ese es el GTA? No, mi hermanito Ese no es el GTA Definitivo ¿La remasterización o eso, mi bro? Ey, familia Ya no tenemos a nuestra noviejita, ¿no? ¿Qué es el GTA, Melo? Gracias, mi buen Rogercito Papu Saluditos, mi bro Las buenas vidas para ti Mire, ¿quiere que salgamos al Snoop Dogg? ¿O quieren que nos vayamos con Mickey Mouse? Pus En la casa de Mickey Mouse Vengan ya a disfrutar Vamos a jugar de pronto Esto es Valorant No, familia ¿Sabes qué? No conseguimos aquí No sé si sea por la hora ¿Cierto? Sí es por la hora, papu Espérame, ¿lo fijamos? No, a las cinco de la mañana No creo que salga A ver si si sale a esa hora No, papu Es que está como buqueado Se ha buqueado esa parte de aquí Esa es la Eja, papu ¿Para qué? Pero no Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Es que mi hermanito El buen CJ Es muy amante De Goku, papu Y me encanta Y me encanta el estilo que tiene ¿Sí me entiende? Me gusta mucho Se ve hermoso Miren, miren Un saludito para todos Con el Goku Hermoso No les parece hermoso ¿No les parece hermoso? Ahí querrón Mickey Mouse ¿Qué? ¿Qué les muestra Mickey Mouse? Yo creo que son las Y17, hermanito ¿Por qué te refieres Al accidente andresito? Espérame, vamos aquí Vamos a hacer otras Hagamos las carreras de los santos Que me gustan Dos carritas Y nos vamos a los misterios Y después nos vamos a valorar ¿Hacemos el trato? Hagamos el trato, miro ¿Listos? Pero espérame Sacamos el carro que más me gusta El carro más sensual Pero me pasan los mods Mi hermanito Es que esos no son para Android Hay vehículos deportivos Ese es el que le gusta El de Cuara, papá Mire Ese carrazo, miro ¿Qué tal lo ven? Esa misión donde hay que Seguir la novia Uy, papá Esa misión es loquísima, ¿no? No, no, no No digas eso, morador No, papá No, se ve hermoso Y se ve hermoso Se ve precioso, papá No es que el buen CJ Es muy fan de Goku No se encuentra eso CJ fan de Goku Ay, familia Eh O hacemos la misión de Delante 51 David Hernández Bienvenido a la familia alegre Bueno, mi perro Que resto de la familia Como es el día de hoy, hermanazo Te mando un fuerte saludo Acá el buen Y vitalizo, papá Jonathan, gracias por estar por aquí David Hernández Eso es que te hace la mera, miro Vamos a ir a la carrera deportiva Y nos vamos a ver ¿Qué tal nos va? Ah, ¿en qué lo juegas? Lo juego en Psemi, miro Mira Eh Hay Definición para André El GTA Definición O bueno Como lo quieran Yo llamarlo Y Por ahí he escuchado Que se iba a salir para André Y eso es lo que yo he escuchado, miro Le instalamos Le instalamos nitros Vehículos Y le instalamos El trazo papá Bueno, así nos vemos rapiditos Vamos Bueno, comenzamos 100 personitos Para ti, mi hermanazo ¿Qué tal? ¿Esa es el día de hoy? ¿Qué tal? 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 Si tu para André No se miro Hace años Intenté cambiar los mods De mi GTA Y lo logré Pero vi que Mi máquina Quidaba en la parte De los gráficos Tienes tener una tarjeta gráfica buena Lo que te corre bien Hola, ¿cómo estamos? Un saludito para ti Mi buen Roger Papu, te comento una cosa Instalar CKT Es que Eso sí va dependiendo Del PC Obviamente también Pero Muchas veces Se instalan más Los mods De gráficos Hola, ¿qué tal? 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 Esta tarde No, dale el buen Andrécito A Fox ¿Sabías Patricito Por haber estado acá? Que Dios me lo bendiga Y me lo ilumine En cada momento Pero Es un super mega chichi Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Por estar por acá? No, no, no ¿Qué pasó? ¿Tavisito? ¿Tavisito? ¿Cuáles gráficos? Solo me dice Bueno Porque yo también Te puedo sugerir Algunos gráficos buenos Muy pronto Se van a dar cuenta Unos gráficos Hermosísimos Papá Es un tipo De animados Pero un animado Cariduxo ¿Sí me entienden? Un animado Que queda muy sensual Y lo van a ver ¿Qué? Full 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 Hola Danielcito Papu Es que van al interno Si quieres Mis características ¿Saben qué, señores? As Que batata No le he enviado No le he enviado Los videos Al Ducuara Que ya vino Ducuara No le mostró Los videos Que yo tenía No he hecho El video Del aceto Pero si se puede Si se puede hacer As Que familia A mí Bueno Pues lo intentaría Haría cuando cambie De torre otra vez Hey ¿Se me puede saludar, bro? Un saludito para ti Y hermanito ¿Cómo estamos? Muy bien Feliz ¿Qué tal estás, bro? ¿Estás bien Melo, queramelo? ¿No estás bien Melo, queramelo? Ay ¿Tú se hace ese video? Sí Sí, sí Quieren que hagamos Sí Pero lo bueno Es que en tu cuarto Ya aviso Mi ¿Mice tú? Mi cuarto ya sabe Cómo es Mi ¿Mice tú? Él es el único Que lo aviso Bueno Que teña también Igual Mario Pero está súper genial Es súper bonita Y a ser Andrés Re más heridos Saludos ¿Cómo estamos? Julio, 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 Julio Julio, Julio, Julio Hey Te quiero mucho Mi buen Julio Papu Las buenas miras Para ti Hermanazo Ya estamos llegando Miros Ya estamos llegando Buena elegancia La de Francia Ah Es que El moderador Es elegante Unos gráficos Que me recomiendes Te comento una cosa Creo que para Android Hay unos gráficos Hermosos Que llaman Direct 2.0 ¿Listos? Voy a jugar Con Armando No, mi hermanito ¿Por qué? ¿Esto es un troleo? Mi buen martincito ¿O me estás troleando? Hola, comenzamos Feliz Porque no pudo hacer reacción Cuando a Bitmore Que el primero Mi hermanito Recuerde que Facebook Gaming Está regalando 75 estrellotas Mira, pero ¿Cómo se dice así? Pícale, pícale, pícale Pícale al botoncito Pícale al botón De las estrellas Y te vas a dar cuenta Que lo logras Se comió el troleo Pero no me comí el troleo Porque hubiera sido De una, papá Pero no me lo comí Y que lo diga la gente Yo no me comí el troleo Yo no me lo comí Yo no me lo comí Ay, Andresito Lo perdás Por tus airboxes 70 75 75 75 Estrellotas Patroncito Ay, Dios mío Pero te la rifaste En serio Muchas gracias Muchas gracias Estrellitas Mediciones Oh Saludos Padre Patricito Hermoso Andres López El arritmo Con 75 Estrellas Gracias por esa Hermosa ayuda Ey, comenzamos Patron Mi hermanito Gracias por estar por acá Será Con el troleo Por ahí Buenas noches ¿Cómo estamos? Diego García Saludos Esperándome Mi hermanito Gracias por estar Por acá Papu De qué parte Te reportas Pues Pero te voy a mirar De Colombia Ey, el Andresito López La reforma Papu Aquel corazón Mi hermanito Aquel corazón Patron Los quiero mucho Papu Podría que podamos llegar A las Entonces 300 reacciones Papu Ahí se ve que con esa carrera Es que ese carro Papu Es por nada Pero cada vez quiero mejorar El tema De mi Super Mega Eh ¿Cómo se llama? Record Ganarlo ¿Se me entiende? Ay, tu cuadrita No tiene las 75 Pues a ellas Pero no te quiero ¿No? Los quiero con todo Mi corazón Alexander Pues es el día de hoy No te vas a empezar Por acá Super conectado ¿Qué vamos a hacer? Hacemos la misión Y nos vamos A un rato Con un super mega Y me arreglas Por la primera Esa reacción Que arre también Papá Te vas a empezar Por acá Solo Colombia Papá Y la encanta Que va Colombia Papá Que va República Americana Que va Chile Que va Argentina Que va Venezuela Que va Uruguay Paraguay Ecuador Perú No sé qué más Ayúdame con los gráficos Para mi San Andrés Escribe cuando termines Porfa Pero si quieres Tú me puedes escribir Número Andrés Entra a mi página Y ahí te sale La opción de enviar Un mensaje Y sus Envías En ese mejor Un mensaje Desde la cega Antioquia Hola Somos viejitos Desde Antioquia 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 Presente Siempre viendo A lo mejor Ellos Esos mejores No lo olviden Que es por estar En esa hermosa Plataforma Que es Facebook Gaming Y que vas a Facebook Que nos permite Estar a Que no López A la ¿Cómo así? No Martín Yo no voy a Yo no voy a ver Los comentarios De Martín Porque Creo que me quiere Otro día Estaba bien Luchito Estaba bien Luchito 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 Lucho Papá Usted Casoleano Acampa No creo que yo Cuando acampamentos El árbol mayor Se llama Lucho Hola Como estamos Un saludo Para ti ¿Qué tal es Ese día Te oirás Por saludarme Te mando Un fuerte abrazo Y la buena Mira para ti Andrecito Gracias por Que no Puedes Reacción Papá ¿Qué tal Ese es el día De hoy Hermanito Buena 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 Salud Mi amigo ¿Cómo estamos? Mi amigo Maximiliano Salud Desde Chile Soy venezolano Me gusta Tu cuenta Ay Mucha ¿Qué Hace Hermanito Somos Hermanazos Ecuador Venezuela Colombia Panamá Casi Tenemos La sangre Porque Éramos La gran Colombia Si lo Sabían Si lo Sabían Pues si no Lo sabían Pues ya Lo saben ¿Qué onda? ¿Cómo es amor? Es azul Saludos Pati Es azul Y hermanito Si conozco Algunos modos Para Android Pero Tienes que tener Buena RAM Y buen espacio Para que no te genere Gaseo Gaseito Para que no te genere Ganados ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la vieron, papá? ¿Quiere que nos vayamos A los miserios? ¿Vamos en búsqueda A los miserios, papus? ¿O hagamos otra carrita Por aquí? ¿Vamos a esa carrera de acá? Ah, no Hagamos esa Y Espérame Esa, papus Y nos vamos A hacer la misión Y ya nos vamos También a los miserios Que hemos recorrido Todos los miserios ¿O no? Vamos a empezar Aquí tiene un gran abrazo Muchas gracias, mi hermanito Un saludo para ti, papu Te quiero mucho, mi hermanazo Gracias Tengo uno de los Henry, Felipe Odio Bienvenido a la familia Alegre Hola, mi hermanito La familia ¿Cómo estás el día de hoy? ¿No? ¿Estás bien, me lo que era, me lo ¿O no? ¿Estás bien, me lo que era, me lo Sí, marito Todo el mundo me conoce Como Lucho, parcero ¡Oh, buenísimo, papá! Ah, el buen Luchito Elegante Hola, ¿cómo estamos? Mi verdad es que no te puedo Saludar por Por Como estás escrito Si me entiendes Qué pena contigo, mi crack Porque sería que me hubiera Caído yo en el troleo Yo hubiera caído en el troleo Va a ser mis hijos Valorant Uy Yo creo que echamos Valorant Sí, para que no se me haga tarde Porque Me toca madruguear Si ya hacemos eso Nos vamos a parar Un rato ¿Y cómo te trata el clima? Hermanito, te comete una pucia Aquí en Ibaqueto Olima está re durísimo El clima Pero está haciendo mucho calor Muchísimo calor Y realmente ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! Yo voy a freír Yo tengo miserios Ah, sí, ¿quién? Buscamos dos miserios Y nos vamos Entonces nos hacemos la misión de acá Para jugar Valorant ¿Sí les parece? Porque el Ducuarita quiere jugar Valorant Se nota que quiere jugar Valorant Daniel, quiero ver Gracias por entrar por acá Mi hermanito hermoso Me quiero mucho Hey, Ducuarita Le hago una pregunta Miró Su novia vive en Pereira, ¿no? Uy, papu Y es un calor terrible ¿Mi mamá qué? Ella, digamos Le gusta el calor Y que siempre ha sido de calor Hoy se lo sintió también muy caliente Es que familia A mí Yo en algún tiempo Yo decía que No, es que Cuando vivía en Tierra Fría Decía No, es que me quiero ir al calor Yo creo que me gusta Que me va a gustar mucho Pero Sinceramente familia Me di cuenta que El calor de pronto No es para mí ¿Me di cuenta? No, 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 no No es para mí Miros Me gusta de pronto Más el tema del frío Obviamente Con un clima Variado No, un clima Creo que un clima Templado Bien Pero bueno Si eres Ibagué Es que Ibagué Tú puedes vivir en el frío Pero es que vivir en el frío Cuesta más plata ¿No? Se me entiende Entonces es muy complicado ¿Cómo están? Hola Luis Ochoa Bienvenido de hermanito Luis Ochoa ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un fuerte abrazo Te quiero mucho Pero ¿Qué pasó ahí? Familia ¿Qué choque tan loco? ¿Qué acaba de suceder? Con razonación Cundinamarca Claro Hermanitos Full full Cundinamarquense Soy yo Así porque Cachetas Cundinamarca Sí Hola Con esta música Esa su área Saludos para ti Quizá ¿Qué tal? Este es el día de hoy Ey Torres Gracias por tu hermosa reacción Papu ¿O se les gusta el clima caliente? ¿Qué prefieren? ¿Clima caliente o clima frío? ¿O clima temprano? Ayer Primero mi hermanito Gracias por tu hermosa reacción Darío Montoya Gracias por tu hermosa reacción Papu Te mando un fuerte besito Mira Listo Chava papu Con su hermosa Me encanta Ay, ay, ay No sé dónde nacieron Vamos a ver dónde nacieron ustedes Me va a conocer Chica Gracias a Dios Eh Supere lo de mi Oh, mi hermanito Sí, claro Mi luchito No, dale papu Que es que no fue tu culpa Miró Fue algo que sucedió ahí Y lo que te comento Puedes adoptar Un animalito Ahí, súper bien Hola Con esta voz Daniel Montoya Eres mi nuevo Primero papu La forma de mi frente Te invito a que me sigas Miró Si me sigas Apareces con una notificación hermosa Hoy no hay frío Mil veces Pero es posible que A esa hora Esté haciendo un calor tremendo Uy, el frío Sí, papu Es que Está haciendo calor Yo nací en Quinchilla Oh, Quinchilla Risaraldas Buenísimo papu Daniel Qué pena Si no lo dije Bien Quinchilla Excelente Es un nombre muy curioso El frío Dice por ahí Dame un momento por aquí Apapux Dice ¿De qué país sos amigo? Maximiliano Soy colombiano Miró ¿Y tú? Hola hermano ¿Cómo estamos? Martense Los saludo otra vez Miró Polo Guas Hoy Antonio 428 días Daniel Montoya Bienvenido a la familia Alegría Daniel Montoya La familia Bienvenido a la familia Un besito por aquí Ay, ay, ay Llamos para 250 Reacciones Patricson Isaac Zaporito Delgado Bienvenido a la familia Alegría ¿Qué tal? Ese es el día de hoy Mire Ya tenemos al Al buen Coco Versión CJ hermoso De la misma Que dio Oh, ya te entiendo Miró Ya te entiendo Papu Oh Bueno señores Aquí tenemos Una misión Si o si la tenemos Que volver a hacer Es una misión Complicada Papus Es una misión Que tiene Cosas de lo que eras Ah, espérame Que es en esa Cargar partida Creo que es en esa De acá Creo que es en el De tanker De eso Ah, buen mod Claro papu No, ese no es Creo que es en esa De Doberman Venga a ver No Ay Papu ¿Por qué no quedó guardado Como en el otro? No quedó guardado Dale mi buen Andresito Oye, soy de Argentina Misiones Buenísimo Maximiliano Mirón Ah, cual era Señores La de Mike Torino No es Para nada No papu Pues hagamos una Y aquí Y nos vamos Ya Adelantemos aquí Entonces las misiones ¿Cuál hicimos la de aquí? Cargar Creo que es la de Mike Torino Si papu Le dice bro Una pregunta ¿Puedo jugar contigo Al palo? Claro mi buen Luis Me llamo La extraño Ah, ok mi hermanito La extraño Mijo De Juan papu El mejor ID La mejor ID Ya Ya vamos Hacemos el palo Buscos No no Me hacemos mejor Mis serios Mis serios necesitan Unas ayuditas Luis A mis serios muy triste Miró Y ese bacho UNL Y ese bacho UNL Parcero Juegue a su mano Mi buen ángelo Es hermoso Que te hace hermoso Papu Es hermoso Miró Y ese bacho En el Listo papá Ahora si nos vamos Para hacer esa misión No me acuerdo En que parte es Miró Ok, ok Vamos a un coche Pero Nos vamos A llevar un vehículo No es un momento No la pena No la alcanzamos a tomar La camioneta Mira que bonito es el Baron Se nota que está Episodio también El Baron es hermoso Miró Para que Te guste Pero Te hace Retroceder Mi hermanito Daniel Acabamos de terminar Un reto El que día Te vamos a estar subiendo Un reto Luquísimo Hicimos con más De 20 Intentos Vete Si quieres Puedes retroceder El directo Al minuto A la hora 1 con 21 O más atrás 1 con 20 1 con 19 Papu Ahí Decimos el reto De un Hydra Volteándolo Y tenemos que caer En un carro Si Ese es Manejándolo al revés Y cayendo En un carro Si o si Papu Fue el reto más loco Más de un intento Yo creo Cierto Se ha iniciado el Valorant Pero algunas veces No me gusta el Valorant Porque No sé si me olvidan Algunas voces Me da rabia Eh Comenzamos Daniel No Bienvenido Pocu Yo no voy a caer En un tiempo En un tiempo Mi hermanito Hoy Hoy pensamos El Cap Pero voy a jugar Valorant Si me entiendes Vamos a un rato Valorant A ver Que tenemos por ahí Repro el Cap Durísimo Daniel Durísimo Papu Y eso Lo voy a subir A la 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 Papu Yo jugué Yo jugué El Sam El Sam Lo jugué hace Muchísimo tiempo ¿Para qué papu El Sam Yo jugué Fenixone Fenixone hace Muchísimo tiempo Como unos 7 años Se podría decir 7 o 8 Fenixone Buenísimo servidor ¿Para qué papá? ¿Le llegan por detrás O creo que llega ahí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás amiguito Que te quiero encontrar? Daniel Si mi bro Pero Voy a abrir otro Porque El de Vibra Alegre Va a ser para Para full documentales O full cosas Que voy a hacer con mi familia Pero en el otro Voy a subir videos cortitos ¿Qué ¿Qué Te creo que va a ser más como Eh ¿Cómo llaman esos videos cortos Que no hacen? Va a ser eso ¿Qué dice papá? Cuando tú estás Hasta la ubicación Ya sabemos cómo es Esta historia De esta misión de aquí Vamos para allá Eh Dice ¿Hoy prendido el baron? Claro mi hermanito Hágale Hágale papu Vaya prendido el baron Y juegue personalizada Para que no le generen De pronto ningún tipo de crasheo Bueno no crasheo Hola ¿Cómo estamos? ¿Qué hizo? ¿Qué tal? Ese es el día de hoy papu Salud Gracias Y yo ser Andrés Bienvenido a la familia alegre Exacto Eliseo Y examenlo Alzambla Ese remoto Como short Eso me voy Daniel Montoya Papu Tengo mucho short Tengo el roleplay Tengo el que te ha Que he hecho De misericordia Hay varios Hay varios Hay varios Pero el primero que lo va a ver Y el exclusivo Es el de Cuara Hoy me dio crasheo ¿En serio mi hermanito? ¿Te dio crasheo? Reerrando ¿no? Ese move Fue que rapidito papu Tenemos que meter Todo el power Tenemos que llegar Hasta la parte de allá Y vacarnos A todos los que están por ahí Hoy 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 video Que la señorita Rodríguez Rondón Gracias por qué Puedo hacer reacción Con primera persona Lucas Es que no tengo El monte Primera persona Miro Las muchachamente No lo tengo Miro Para nada Soy nuevo Salto para ti Te quiero mucho Gracias por estar por aquí Vamos a llegar aquí Y los vamos a franquear Miro Saludos De allá Mi breo papu ¿Qué tal estás? ¿Estás bien? Mi hermanito ¿Qué tal estás mi bro? ¿Estás bien? ¿Melo caramelo? ¿No estás bien? ¿Melo caramelo? Espérame ¿Aquí lo podemos Estallar? No No Pues hagamos una cosa Miro Segundo Cero Es que no se puede papá Vamos a tener una granadilla Vamos a tener una granadilla Por ahí Ojo Corran Corran O sea que si Si lo estalló Si o si lo estalló Vamos Uy no lo estalló Ah sí 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 Listo papá Y nos vamos rapidito Seguimos con el siguiente Ah nos queda uno Nos queda uno Listo papá Y le corremos ¿Cómo puedo ser policía? Ahí vibra Hermanito Mañana pienso traer un modo de policía A ver qué tal nos va Qué buen sonido Es que es hermoso papá Es hermoso los sonidos que tenemos por aquí Y si ya sabemos que tenemos varios aquí Esto tiene que ser bien rápido A ver qué tal nos va papá Primero Uy pero es que aquí no los podemos estallar Segundo Tercero Y echamos granadillas Arriba hay unos Si no estoy mal Espérame Espérame Ahí fue Y si se dan cuenta Arriba tenemos unos Pero les vamos a tirar una granadilla también Como no les llega Uy papá Pensé que le iba a llegar Pero no Démosle este lanzapapas Este lanzapapitas ahí Se fueron a Momil Y eh Espérame Listo papá Y ahora si nos vamos rápido con nuestra moto Ey ¿Dónde está nuestra moto? Nosotros sacamos un vehículo Vehículos Espérame Espérame Generar vehículos Motos Grupo número uno Y sacamos Un afagio ¿No puede creer que lo jugo es el afagio? ¿Qué es el afagio? ¿Qué es el afagio de ahí? Vamos rápido Nos sacamos el afagio papá Sí o sí Nos sacamos el afagio Aquí paramos Y los desayamos rápido ¿Listos? Uy papá Ya tenía ninguno Va a ser el afagio Miros Ay Vibirita ¿Pero qué pasa? Vibirita Uy papá Se lo comí enterito Nos queda el último Y nos vamos rapidito Oh no Nos quedan Docks arriba Creo que nos quedan Por arriba Creo que nos quedan Por arriba Si no es un maravilloso Espérame ¿Pero me rectifiquemos? Sí, sí, sí Listo papá Nos queda el último Y rápido Que ahí viene Nos tocó Echarle lanzapapas Sabiendo mi juego Que yo crece Uy papás Que eso es Eso es una maravilla De juego Bueno 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 Estamos en la ratochita Gracias por hacer Esa reacción Papá Se le quiere mucho A cabrón Se les Pero ya saben Que siempre La buena La buena Tita Papás Uy Casi no está Yo señores Espérame 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 Buenísima Papá Buenísima Miros La terminamos La terminamos Tu 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 Pa 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 Bueno Familia Hoy nos fue muy bien Gracias a Dios Vamos a estar Prendiendo en esos momentos Valorando Vamos a ver que estamos Va Llegamos ahí Llegó la furgonetica Guardamos la partidita Y nos vamos De Juan Y sos Nos vamos De Juan De Juan De Juan De Juan Papá De Juancito ¿Cómo somos De Nader Gracias por tu hermosa reacción Marito ¿Qué tal Estás papá? Que buenos gráficos Amigo Gracias Me voy a Ya a verte Te quiero mucho Me manito Es Nader Esto es para mi Buen Es Nader Que se reporta Por aquí Papá Vamos a Cumplarse Aquí Y guardamos La partidita Vamos a jugar un ratito Valorando A ver que te nos va Yo sé que Valorando No les gusta mucho Pero quiero ratificar Porque ahorita Me tengo que ir Me tengo que ir Tengo que madrugar Papos Entonces entramos aquí Y guardamos la partidita Y ya jugamos Bueno El GTA San Andreas Timo durísimo Creo que es la de Mike Toreno ¿Sí? Sí So papá Le damos Sin salir partidita Y bienvenidos A Valorant Bienvenidos A Valorant Vamos a jugar con el moderador A ver que tal nos va Mi bro Ustedes han jugado De casualidad En algún momento Valorant Dígame Hey ¿Cómo estamos? ¿Qué chidas? Claro mi hermanito Yo me acuerdo de ti Mi bro O sea Miras Me consigo la PC Box ¿Cómo instalar el Samp Al que tea? Es decir Que tú me estás diciendo Luchito Que si compras un PC Que yo te ayudo Para que puedas Instalar Samp De una De una mi hermanito Hola Jeder Gracias por la Compartidita Papu Gracias mi hermanito ¿Cómo así Que la ley Andresa en directo? Mejor vean Al vibra Mejor vean Al vibrit No, no vibras Que yo no lo quiero Ver a usar Listo Llegamos aquí Vamos a practicar Un momento A ver ¿Qué tal nos va Miros? Recuerden que Bueno Es loquísimo Le fue muy bien Claro papu Y me fue muy bien Gracias a Dios Vamos a echar una de practica ¿Listos? Prueba de tiro Miros Antes de iniciar partida Siempre voy a hacer Prueba de tiro Espérame Mi buen duco Ahorita Hago ese Y acá ¿Te cae bien La ley Andresa? Pues Digamos No lo conozco Entonces no me puede Caer bien y mal ¿Si me entiendes? Saben que Sé que el bro Puede aportar Más cosas Él tiene la capacidad De poder Bueno Ya Obviamente Sé que De pronto Ya ha ayudado Pero De pronto Dejarle positivas Cosas Yo al menos juego Algunas veces A mí me gusta Dejarle mensajes positivos Pero Él tiene una cantidad De personas Increíblemente Un apoyo Grandísimo Miros Grandísimo Grandísimo O más aquí en Colombia Eso es lo que he visto yo Y practicamos Espérame Ahorita hago una de esas Acá y ya ¿Listos? Es que mira Como la tengo ahí Papu Re malísimo Espérame Espérame Es que si me quedo quieto La hacemos re bien Si me entienden Todos tienen que ir Para la cabeza Ahí se fue Para la cabeza Papu Listo Rapidito Rapidito ¿Listos? Buenísima Buenísima Casi Papu Si o si Tengo que Entrenar Estos Señores ¿Qué juego Es? Hermanito Se llama Valorant Papu Es un juego Muy bonito Es que quiero Uy si Sabes que Con la vandal También Uy uy Esto si me tengo Que quedar quieto Solamente Hago un clip Hago un clip Ahí Buenísima Es que papu La sensibilidad De la vandal Es loquísima Pero pega Unas Buenísimas Tengan Cuenta Vamos con Es un momento Tan 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 Tiene que ir A la cabeza De una Usted Si no Se la pegue Re bien Es loquísima Papu Hola Ronaldito Vibrió Papu Eh ¿Con qué juegas Con mando Que es que Con mando Con mouse Mira Espérame Moodle mouse Y te muestro Espérame Espérame Mira Mira Con mouse Con ese mouse Es un mouse Normal Papu Es un mouse Microsoft Porque se me hallo Mi mouse ¿Puedes creerlo? Con el apex Así que papu El apex Es más como De ¿De qué papu? El apex Es más como De Ey Moví la 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 mira Ey papu Usted tiene Esa la sensibilidad Duc Ahorita creo que Moví Creo que lo Moví papu ¿Listo? Tengo que quedar Full quieto Sé que uno Se agacha Papá Mira papá Tiene que ser Full Llega Se agacha Y lo pega Si se dan cuenta Es muy buena Hacer esa Con esa me va Súper bien Con la phantom Con la phantom Si la La entiendo Re bien La phantom También es buena Pero la banta Es mejor Es que caminando Tengo que bajarla Buenísima papá Tiene que movernos Vamos por aquí Vamos por aquí No Le sé si no la hice bien Pero tenemos que Mejorar es con la phantom Con la phantom Si la maloquea Ya nos vamos A una partida Listo Cuarita O sea Coloquialo más rápido Deme un momento F3 Difícil Listos Ush 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 papá Eso si es para coger Re moquísimo Ush 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 Papá No espere Ush 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 La tele ahí Papus Pero me Permía Ahora sí Papu Ush 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 Cuando uno Cuida en fácil Pues ya medio Se lo sabe Pero no Cuando ya Cuida en esta Es más complicado Pero esto si ayuda Mi bro Espereme Yo me cuadro Es que papu Yo algunas veces salto Y por eso Lo estoy haciendo Porque yo sé Que si saltamos También se puede hacer Muy buena partida Mi bro Termino un momento Miros Me acomodo aquí ¿Sos creen que con mira Se puede atinar Mejor Espérame que me estoy Preparando Papu Papu Es que con la phantom Me va mejor La vandal es buena Pero Uff Papá También la capacidad De controlar Es re loquísima Eso ya Vámonos 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 Vamos a echar una partidita Abandonar partidita Eso Hágale Puedes Tu cuarita Solamente Toque a Solo debe hacer Un enfrentamiento Ahora pues Echame una competitiva Pues After 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 Cito After Cito Con AMC Lover Pink Espérame Espérame Ole Ole Quiere jugar con la chiquela Después Se acuerda Que decían Que locutor Si se acuerda De ella Invite a Invite a este man Que está diciendo A Luis Ah ok La extraño mijo Vengan Invitamos a Luis La extraño mijo La extraño mijo Ah pero Saben que Creo que el bro No puede jugar Con ese Con ese Bogotá Uy pero ya le está Comiendo re bien Si ve mi bro No ni con Miami No se como le va Con Miami Es que eso es lo loco Miros Echame Echame Miami pues Echame pues Miami Pues a vos Se le extraño mijo Por ahí también Claro mi hermanito Partida encontrada Ese eres su Luis Ochoa ¿Verdad? Si creo que si Creo que si Mi hermanito Cuando tengo El retraso En el directo Como Como 20 segundos ¿No? Uy parce Semejante reto ¿No? Lo cumplió Uy parce Muy loco Muy loco Ese reto Yo si estaba Re loquísimo Al final lo hizo En un carro Chiquitísimo No y si veo como Traspasé como Ese letrero Yo pensé que Me iba a chocar ahí Después voy a subir eso ¿Para qué? Pero después si Para TikTok Para TikTok Si yo le quiera Papu ¿Sabes qué? En la próxima Voy a echar una partida Con Sky ¿Listos? En la próxima Y se juega con Vyper Es que Vyper Parse Vyper Si me toca Aprender muchas cosas Porque Vyper No es que sea fácil Vyper es Una persona Muy rota Yo quiero jugar Con Chamber Chamber también Es súper bueno Ey como somos Familia Bienvenidos Al directico El Vibrita GG Todos coloquiendo GG en el chat Vyper me con Con Sage Para que quede Mucho elegante Oh Sage también es buena Pues parce No es por nada Pero Sage También tiene la capacidad ¿No? La capacidad Es mejor Es Mejor dicho Yo creo que le gana Sky Para mí En algunos aspectos O usted cree que gana Sage O gana Sky O Sage Depende parce Porque Sage es curandera Y Sky También Sky también es curandera Pero ya no se puede curar Sky es Sky controla Inicia Uy parce Ese mapa me gusta Reve la posición Y flashea Más de flasheando Uy parce Usted era para que subiera Nivel 100 Uy por ejemplo La extraño mismo Lleva a nivel 50 Fua ¿Usted cree que el ping El ping Ayuda en algo En las partidas? Es decir Cuando uno juega Entre ping más Le doy un ejemplo Que yo tengo el ping a 7 ¿Usted cree que eso Me fortalece en algo? Antes yo Yo vi por ahí Que estaban diciendo Que no Si ven Yo lo sabía Yo tampoco creo Miro Yo creo que Por ejemplo Uno puede jugar En 100 Perdóneme Uno puede jugar Por ejemplo Ejemplo GTA San Andreas En 150 De ping Y se puede jugar Entonces no creo Que sea inconveniente Para mí No Pero es que el San Andreas Ya Es que eso Es que eso Es que eso Parce Es que No es por nada Pero Valorant Tiene muy buenos servidores Muy buenos Parce No todos Sin la capacidad De tener sus servidores Ahora Comenzamos Milcito Bienvenido Papu Es muy loco Papu Me dice Cuánta plata Le metieron Para que tuvieran Los servidores Más duros Más buenos Pues para mí No Porque me dice Usted le corre Re bien en Bogotá A mí también Me corre Re bien en Bogotá Pero en otros países ¿Cómo será? Y tenemos el privilegio De tener un servidor En Bogotá Porque casi ninguno Tiene Uy sí Parce Un servidor En Sudamérica Solamente Brasil Chile Eso es verdad Parce Eso es verdad Y también México Mira Te falta jugar Free Fire Me está diciendo Que es que juguemos Free Fire Miró Es que Free Fire Yo jugué Free Fire Cuando salió Yo tengo una cuenta Re viejísima Aparece Cuando salió Lo descargué Eso sí lo tengo Pero es que el Free Fire Y Miró Yo soy más como De pronto Me gusta Call of Duty Mobile Me gusta todo ese Juego súper antiguo ¿No? Como Call of Duty Valorant también está bueno También es buenísimo Parse Sabe que la IT Está re malísima Me toca comprar Me toca comprar Una Me toca comprar ¿Sabe qué? Un Un alcohol Para que se limpie Por eso es que no me funciona Porque como que en el sensor Tiene Tiene como mugre Ahí ¿Cambio el botón? No parce El botón no es El botón no es Porque queda Lo limpie parce Pero es que toca Limpieza profunda Ey ¿Qué les parece equipo Si nos vamos por B? Chip chip Todavía no me carga Ah Tranquilo Tranquilo Miró Vamos a jalarme afuera Aquí Entonces hubiéramos sido mejor Una Spike Rush Parse Parse Esa Yo por eso le dije Que se me tirara personalizada No me marcan Siento Sabia decisión Recargando Parece que me voy a matar Tengo la Spike Último jugador en pie Toma y la Spike Me bró Y rotas No puedes Tengo que irme Tengo que irme Ah Tranquilo Me bró GG Eliminamos a alguien ¿Tu cuarita ya llegó? No Todavía no creo Creo que todavía no es ¿Todo cuara? Sí Ya Ah ya Ah buena Tome 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 Skin Pero de esa Mire Ah esa Porque la otra Sí Solamente maté a uno Miró ¿Y hacemos la misma O vamos todos por mil? Es que Chamer Va a correr por ahí Pero chifteando Chifteando Parce Acompáñame Acompáñame Por aquí Chif Chif Hey Si quieren vayan plantando Curada Dale Dale Yo te curo Uy Arriba Arriba Lo bueno es que ahí tenemos un bot para que nos avise Hola Buenas Soy nuevo por aquí ¿Cómo estamos? Mi hermanito Son ¿Qué tal Este es el día de hoy hermanito? Uy Parce Se metieron Cuidado Colocando granadas de encambre Recargando Cuidado atrás No tranquilo que yo tengo un bot Ahí Que nos avisa Granada de encambre Uy van a entrar por detrás Atención Ya encontré Esa parce Vamos con Chumper Último jugador en pie No No nada Un enemigo sigue en pie Clutch Uy Bueno 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 Parce Que loca Yo pensé que le vamos a perder Hermanito Dani se llama Valorant Uy Parce Que loquísimo Miró Aprendiendo el Ducuarita Que es un crack Y vamos para B Parce No es por nada ¿Cómo se llama ese Que es de cabello murado Que parece Vegeta Yo me voy Sablataio Preferiría ganar ¿Cómo? ¿Cómo? Lloro Chip chip Uy ahí es San parce Ahí le es San Ahí es San Voy a colocar una bombilla ¿Listos? Uy se arriba parce Espera Espera Es arriba de la torreta De Killjoy Ya le daño Ya lo sé Ahí está Killjoy Recargando Recargando Rotemos 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 ¿No? Rotamos Rotamos Deten Varios enemigos En mil Toma esto Si hubiéramos Rotado Lo hubiéramos Hecho Perfecta Y vamos Por mid Todos Otra vez Abre Abre Listo parce Yo entro ¿Listos? Entren ustedes Primeros Pero realicen Re bien Si se puede Papá Pronto ¿Cómo me la está viendo? Es el Artex Parce Dígale que Nunca lo he visto Chip 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 Creo que ya está Viper Enemigo en mid Sí No, parce Parce Planto 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 Cúreme 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 Deme vida Deme vida Please Thank you Parce Me voy por aquí Vale Vamos 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 Parce Andrés Felipe Ramírez Bienvenido A la familia Alejo ¿Qué gran permita La familia Frank ¿Cómo es el día de hoy? No 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 Parce Calce Yo no tengo ulti Ah sí Ya la tengo Sí 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 No Parce Ahora que me compro Ey Volvemos Al mismo lugar La hacemos Otra vez Ahí Pero tengan Cuidado Que siempre Viper Es ahí Pull full Full Entrada Tengo ultim Parce Tengo ultim Ah mi hermanito Por seguirme Sobrega Y su papá Chip Chip Maíza Uy Se avisa Por ahí Por ahí Por ahí Trae Trae Tiene esa arma Penseme la que tiene Cuál es esa Respeta Yo sé cuál tiene La Phantom Tome 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 La Phantom Pérez Pérez Parce Roto 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 Lisos Uy Parce Por detrás No Dios Re duro Ahí Ush Dios Re duro Papá Vamos 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 Dime Dime Hacemos La misma Hagamos Una cosa Hacemos Por A Y rotamos Para B Si me entienden Alguien Que se quede Por A Que se cura Muy bien Y rotamos Esto es fácil Me das para acá Tome Tome Yo voy Para B No Pero espere Pero no se vaya A boletear Tanto ¿No? Yo me quedo Acá en mi Eso es Y Voy a colocar Esa por aquí Ah no Pero usted está ahí Presente Hazremos Aquí No Ay Parce Me culló Por la espalda A ese Man Eh Voy a aplatar aquí Aplatar aquí No Pero hay esa Killjoy Enemigo En inicio Defensor Enemigo En inicio Defensor Entre la La planta Atrás Ah no Ahí Buena Uy Pero como la Buena Levantado Por detrás Asume Se Yeto Para ti Último Jugador En pie Buena Farsi Pero creo Que no alcanza Si Uy Parce Está muy Complicada ¿No? Midio Van por B Si Echemos Mid Vamos Todos Por Mid Azaramos Y rotamos Sobreviva Para que no se Vuelve Hice una De una Ese Bro Siempre Sale Por allá Por allá Por detrás Parce ¿Cómo Llamo Ese De 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 Color De Vegeta Yoru Yoru Con calma Yoru Siempre Sale Ahí Parce Azaremos Y Rotamos Oh Con la 6 Que está Por donde Usted Está Mirando Si Bien Eso Mientras Yo voy Por acá No No Parce Ahí Ahí Esa La De Kill Joey Ágale 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 Nos vemos Coloculto Si 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 Parce No me Círculo X Si Ve Inicia La Cuenta Re Eresiva Enemigo Que Triste El V Área Despejada Parce Ojo Que Ethan Oh Me la Pregó A Iper Parce Buenísima Cucho Buenísima Parce Buenísima GG Parce Me la Pegó Viper Viper De Una Si Mano Cómprame Ese Y si No Yo le Compro La Otra ¿Listos? No Tengo Plata Como Que No Yo se La Pago Yo se La Pago Ay Gracias Mi Hermanito Lo Extraño Mijo Hacemos La Mismo Vamos Para Chip Chip Vamos Para Vamos Para Entra 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 Te estoy Sanando ¡Vienen detrás! Por acá, por atrás, por detrás ¡Buenísima! ¡Excelente! ¡Buenísimo! 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 ¡Excelente! ¡Excelente, parce! ¡Excelente, muros! ¡Excelente! ¿Qué tal la vieron, familia? ¡Buenísimo! ¡Me gustó! ¡Interesante! ¿Vamos a dos paradas? ¿Les parece? ¿Cómo se llama el murado? ¿Cómo se llama el murado? ¡Yoru! 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 ¡Ese man siempre aparece aquí! ¡Aquí! 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 ¡Qué bueno! ¡Y si algo rotamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Quédate lejos! ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy! ¡Ahí me voy! Espere! Espéralo ahí Espéralo ahí que puso portal cалиpol 화 poto platéclate a la derecha, suena ¡Ahí, ahí, ahí! Tengo como agarrar una espectra Me asusté Hola Yolanda ¿Cómo estás el día de hoy, Yolandita? Ey, vamos todos por AD Sí, de una GG ¿Cómo estás Yolanda? Es que parce La X, sí, la X La X me toca Pues cambia, cambia la X En la computación ¿Cuál le coloco? ¿Qué? ¿Cualquiera? Aspar Parce, la marranía del año Es que en estos servidores fueron muchos buenísimos, ¿no? Yo también Recargando ¿Qué comes inove? Aquí ¿Aquí? Esto lo que hace es conseguir nivel Escuchen Escuchen Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh Miren, miren, miren cómo lo muevo Uy, parce Miren, miren cómo lo muevo Uy, cochete Buenísimo, parce Elegante Eh, feliz cumpleaños A Yolandita Hermosa Ey Yolanda La buena Te sueñes bonito Te quiero mucho, Yolandita Ayúmen, ayúmen, ayúmen Ahí Shift, shift, shift Ahí hay alguien Ah, sí, casi me mataron otra vez Un enemigo siguiente Uy ¿Qué arma tiene aquí? Uy, uy, casi la cojo Última ronda antes del cambio Es que con una Spectre Necesito un drop Casi No, no, no No, no, no Eso, feliz cumpleaños Eso, que la paz es re bonita, Yolandita Salama, gracias ¿Cuántos años estás cumpliendo, Yolanda? Coméntame Recargando Coméntame, ¿cuántos añitos? ¿Cuántos? Unos ¿Qué? Oye, deme skin Recargando No se expongan demasiado Ah, ya tengo skin Recargando ¿No puedes activar eso ahí? No Parce, ojo que siempre están ahí Cuidado, cuidado No entremos o vía Uy, están por Por mí Enemigos detectados en mí Enemigos detectados en mí Enemigos detectados en mí ¿Cuál es el área? ¿Sí ven? No ¿Por dónde está, parce? Ya Recargando Recargando Ahí es así Voy pasando Voy a jalarme afuera Uy, parce, voy a atender Increíble Correza abajo Con los santos grandos de encambre Un enemigo sigue Recargando Lo bueno es que tengo Atrás Uy, está por la espalda Parce, por la espalda A mi señal ¿A qué? Me destruyeron Mis torradas Buenísimo, parce Cambiando de lado ¿Qué les parece si dos van para B Dos van para A Y uno va por mid Si quien yo tomo mid Excelente, mi cara Excelente, papu Deme, deme skin Buena, papu Vigilando aquí Uf De aquí después de los 18 Saquearé la credición de lector Es decir Y Yolanda, 18 Oh my God 18 años Yolandita Buenísima, Yolandita Uy, parce Yo creo que van para B, parce ¿Se no cree? Nah Si, 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 si Vienen para acá ¿Para dónde? ¿Para B? Creo que sí No, para A Si, si, si Para acá Si, si Ya matará a KB Uf, parce Me la pegó Me la pegó re bien Ay, yo quedo Se murado Se bajó a todos Murado se bajó a todos Parce ¿Cómo uno habla por chat global? Pareciéle hacker Sí, más hacker Sí Buenísimo, parce Coja que él tiene una silenciada Buenísima Buenísima Buenísima, parce Se los puede tirar todos Gracias Jesús Mariano Lucas Bienvenido a la familia Alegre Buenísimo, parce Mano, mi primer ace 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 Uno de sus cinco Uy, parce Yo fui la espata Oh, versus cinco Crack 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 Y que bravo Pues parce Eso es lo más elegante Ey, yo voy púrpura Parce Mi respeto es para tu cualita Cómo le pegó re bien Qué vagazo Se fue vagazo, parce Re vagazo ¿Me puede acompañar por A? Listo, ahora sí Qué nervios Cuando salió que me habían matado a A4 Parce Eso es lo que viene El enemigo en A Viene por A Colocó el de granada de enjambres El enemigo detectado en mi Moriste Adiós transportador Uy Un enemigo siguiente Siento cinco seis Por la spike Caído en A Buenísima Buenísima, parce Cómo llamaba el punto de un minuto Se llama Valorant Cura solamente la spike por detrás Yo creo que le va a llegar por el otro lado Parce Va a voltear, parce Ahí se echan ver Full metido Buenísima Buenísima Uy, docuarita Docuara Hora de una prueba de campo Uy, cómpreselo Uy Qué pena, mi hermanito Hubieras pedido otra Colocando bot al arma Enemigo en mi Qué pena, bro Ahí Terminado Oponente asesinado Aspars Mateados Si la pierden, no hay pailas Mateado más duro Yo creo que está rotando Cuidado GG No, parce No, parce No, parce Pero 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 Se hizo Re buenísimo Parce Por eso Nuestra tecnología Es menos Recargando Así La hizo Diosísimamente Bien Brutal Yolanda Te no juegas Valorant Otra Ya no sale No, otra Si ya no sale Como la vio Nardux Como la vio Nardux No, es que Eso fue fuerte Uy, lo conozco Lo conozco, parce Colocando bot al arma Uy, parce Vienen por Por arriba Ah, no, no, no Uy, lo hubieras dejado cerrado Uy, ahí están Aquí Vienen por Mead Parce Vienen Vienen a plantar Por Mead Uy, buenísima Parce Objetivo eliminado Spike plantada Uy, parce La plantaron allá Re loquísimo Aquí no la plantaron Fue full B Tengo Estoy teniendo una puntería Buenísima Con esa mirota Recargando Miento diferente De De este más fluido Tante era de que practiquéramos ahí Veinte muertes Imagínense Veinte muertes Veinte Veinte muertes Veinte muertes No, íbamos perdiendo Sí, parce Si no la ganamos Muy loca Yo te echame una competitiva Yo quiero echar una competitiva No le tengamos miedo a la muerte Bueno, ahorita Pero me tiene que pasar la mira, ¿no? Y la coloco verde Uy, creo que están por mí, parce Sí Por B, por B, por B Pero por mí hay alguien ¿Se dan cuenta? Toma esto Toma esto Buen intento Uno menos Un enemigo sigue en pie A ver que es solo eso, ¿no? Bienvenidos a mi mundo Ya sabe que voy para allá Buena, buena, buena Gracias Uy, parce Casi le embarro Veinte Veintiún kills Y con seis Imagínense, parce Con full seis Veintiún kills La cura antera Dice Ya elvira lo dijo Igual a lo de caer al carro Hombre, este es un reto más loco Ese sí fue un reto más loco Es tú, bueno Casi le embarro, parce Casi le embarro Parce viene en purá Ah, ah, ah Chip, chip Eliminaron a mi bot Ahí se, ahí se, ahí se ¿Están entrando? Me maté a Eliminado Están plantando, parce Cuidado Spike plantada Cuidado Le di a uno Miren esto Si usted me está expecteando Ponga Barra CC ¿CC? Barra CC en el chat Barra CC ¿Qué es ese? Copia la mira Último jugador en pie Pues, parce Casi no ¿Cómo así? ¿Ya tengo su mira? La copio Ahora debe darle Escape Miras Bueno, sí Sí se la miras Importar Mira Le va a pegar Puedo cubrir muy bien Una zona por mí misma Asegúrense de cubrir Los ángulos que no Reticula Exportar Eitar perfil Exportar 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 Ya están muertos Se acabó el descanso Uy, parce No compré arma ¿Quién sigue? No, parce No puede comprar armas Ahorita no matamos a alguien Y a la ropa Spike, suelta en mí Enemigo en mil Qué satisfacción Uy, sí me asustó Listo Pero ya puedo arreglar Acá el color No, como que el rojo Si queda precioso Si, si se pone los A los enemigos Que queden como Gary, Laura Y en los colores ¿Y cómo se hace la Laura? Laura General General ¿En dónde? Acesibilidad Color de resalto Enemigos Y pone el color que quiera En opciones avanzadas En rectificaciones General ¿Suy en general? Ah, no, general ¿Dónde es? ¿Color de resalto? ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bueno Este agüen está agüenado A ver, ¿qué te nos va con el morado? Punto y gana Terminemos con su dolor A ver, ¿qué te nos va a parcer con esa? Sí o sí me tengo que acostumbrar Si no me arrepentí DTS DTS ¿Veis que me hice? Sí Con esa mirada Que gorda, perdidos Ay, gracias a todos los que están por acá Conectadísimos Nuros Beitos para todos Gracias por verme Bueno, al menos voy de segundas Al examen, mi hijo Ya casi me alcanza Parce, yo creo que tienen por A Uff, seguraísimo Sí Uy, están coentando Ay, por B Me morí Solamente para ver Como le queda, mira Ay, sí, sí la puso bien Esa es una opción nueva Buenísima, parce Uy Toma esto Colocando granada de enjambre ¡Spaik plantada! Granada de enjambre, fuera Váyase ahí, váyase ¡Me cayó en el infierno! ¡Uy, sí! ¡Ah! 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 Ahora sí, entra, entra, entra! ¡Ah! ¡Ah! Eso es, ahí, 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 ahí Enemigo en B No, pero ahí no Ahí fue, ahí Destruye otro reto Un enemigo sigue en pie Desactiva la mano, desactiva Me la hizo re bien, Parce No, Parce No vine aquí para morir No No, yo no me la vi, Papu Yo en realidad no me la vi Ey, vamos, ya estamos reaccionando Porque llevamos para las 300 Parce, qué pena Cambiame, usted vaya para B Yo para... Ah, pero por B van a llegar Bueno, voy a colocar por B Eh, eso ¿Sabe qué? Vengan los dos, vamos por B Arma aquí Arma aquí Voy a colocar full bot aquí Hombre, eso Nos faltan 30 reacciones Para las hermosas 300, mi brox V ¿Los encontré? Sí, ve Parce, están por B 39, Sage Uy, qué te va a dar a todos Bueno, pero Sage está a 39, Parce Ya me curó Ah, sí Confío en usted Es buenísimo, Parce Uy, por detrás Ya lo vi, ya lo vi Vaya, vaya, vaya para allá Ahí está Ahí está Ahí está Sage Parce Metí a 57 Ya no se puede curar más ella Buenísimo Buenísimo ¿Qué? Último jugador en pie Es que esa de Sage es loquísima, ¿no? Sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, equipo, si se puede Una nomás Me falta la banda Vale, vaya para allá Vuelvo para ver No, vaya para allá Es que ese Que ahí nos va Vamos, equipo Si se vienen para acá Rote de una Sí, son Si vienen para acá Voy para allá ¿Lisos? Llego por detrás Enemigo en mid No, creo que van a ser La magia Como que sí Me destruyeron el muro Y ya se fueron Ey, sí, vamos Parada, parada, parada Parada, parada Parada Bueno, todos nos han destruido El bot No, creo que se han cogido Full mid Sí, Parce Vienen por A Y por arriba Bueno, roten todos por A Mid, por mid, por mid Cuidado que hay uno por mid Ojo, Parce Ahí está ¿Están plantando? Spike plantada Granada de enjambre Fuera Enemigo en A Enemigo detectado en A No, parce Norina ¿Qué? Guardia de arma Mejor, parce Guardia de arma Un enemigo Fíjate Parce Nos queda una Hola, ¿cómo estamos? A ver, un salito para ti, mi hermanito Lindo lugar Aunque no es lo suficiente Como para morir aquí Ganemos y larguémonos Ahora sí estoy mankeando Necesito un drop Vamos, vamos, vamos Es que yo no tengo plata No, yo Recargando Es que esa skin Que tiene La extraño mi hijo Cuesta mucho Ey, papu Páresele 500 Mano, ya Vamos, equipo Si se puede Voy a dejar el extraño Que vayan dos para B Tienen por Por E Por mid, perdón Si, si, si Por mid No se va a curar, eh No, pero bueno Parce por aquí No, y están mids, eh Cuidado 70, ese man Murado ¿Quién sigue? No, parce Esto la perdemos No, no Toda esa headshot Que se hizo Buenísimo, parce Nada Es que si no Rota el chamber Man Chambers Si está loquísimo Ahí Papu Nos queda el último Vamos, vamos Actitud positiva Mi bro Guarda mejor arma Mi bro Parce es mejor Guardar arma Vamos 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 Papu Si se puede A ganarla A ganarla Tengo Ultim Ah no, no Tengo Ultim Ya no me puedo Comprar La otra Pero bueno Hagamos algo La misma ¿Sí? Yo voy a estar acá Toca que se desde lejos Que usted lo hace bien O por qué no cierra esa Cierra alguna entrada, parce Si quiere cierre la L Ah bueno Colocando bot al arma Fulve, fulve Cúrase, cúrase, cúrase Eliminaron a mi bot Eh parce, vienen por detrás, por detrás Colocando granata de enjambre Granata de enjambre Fuera La extraño a mi hijo Ahí está ¿Ena? ¿Ena? Parce Ahí le Ahí le bajé Ten cuidado Que viene Ayúdame, ayúdame Ayúdame Enemigo No parce Se los dije Spike plantada Enemigo el A 62 ese amarillo Último jugador En pie 12-12 Parce 12-12 Chumplu Muerte 12-12 Vamos Vamos, vamos equipo Vamos los dos para B Los dos para B Eh, yo me voy con seis para B Los demás cubren A Voy a cambiar de posición Parce, yo coloco el bot al arma Y usted tape acá atrás O tape ahí A ver si Y usted me avisa si viene ¿Dónde, dónde lo coloco? ¿Ahí? O lo coloco acá atrás Es mejor atrás Atrás, atrás Listos Tenemos que ganar Hola, ¿cómo usamos Janil? ¿Vebería mi hermanito? Si vienen por detrás B, 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 B Ojo, ojo Buscando granada de enjambre Enemigo detectado en B Granada de enjambre, fuera Por detrás Queríamos ir para A Por detrás, por detrás Transportador roto Cura, na, cura, na, cura Enemigo detectado en A Buenísima 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 No se metan ahí Apache, qué partidaza Ganan los defensores Buenísima 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 Qué loquísima Luis, parce Casi 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 lo perdemos ¿No? Casi lo perdemos Por ahí Hola, comienzamos Carlos Hernández Campos Desde Cali Cali Pachanguero Ya casi me desbloqueo La reina, parce Yo quiero Viper ¿Se quiere Viper? En una partida Uy, ¿por qué aparezco que soy en una partida Si yo no soy en una partida? Uy, bronce uno Hierro tres Plata uno, parce Vamos a echar una competitiva ¿Cómo? Vamos a echar una competitiva Rango es él Él es bronce uno ¿La intentamos? De Nardux Pero no se estresen ¿Listos? ¿No fuimos? Sí De Nardux Nardux dice Buena, ya sentían que se les iba Y es parce, es que estaba loquísima Estaba loquísima esa partidota Uy, es parce, pero la que usted se hizo olímpica Él se la hizo como a las dos horas y veinte O dos horas y veinticinco, creo que fue Luego miró Uy, es parce, pero re loquísima, ¿no? Se los bajó a todos ¿Y eso qué? ¿Cómo es que llamó ese? ¿De pelo morado? Eh, lloro ¿Lloro? Sí ¿Lloro? ¿Qué sí? ¿Lloro? Uy, ese man parce también se le está bajando a todos Ahí va un hombre a todos reaccionando Vamos reaccionando un poco Si podemos llegar a las trescientas Ya que Facebook ya le notifica casi a todos Es que elegante, parce Sí, uno no tiene que rendir Al menos se ha notificado No ha tenido notificado nada Partida encontrada Uy, parce, preparadísimo Hoy nos ganamos treinta y tres hermosos seguidores Quieto Perdone, pero en la competitiva sí me voy a jugar con Killjoy Con home Killjoy sí lo voy a echar, babo Subía plata uno Bueno, subía Eso fue plata uno con home Uy, parce Es que Esto sí es más loca Bacuzo Qué nombre tan raro, ¿no? Bacuzo Por concentración Listo, listo Tranquilo Tranquilo que vamos a meter todo el power Cuérdese tener la mira arriba Y disparar Quieto Y hacerse quieto Y si está en un duelo Solamente mover A y D Si se mueve para adelante Pierde Uy, parce No hay nadie que cure Ah Reina se cura sola Pues ella se cura sola Pero Pero nadie nos puede curar más Ah Qué pereza No hubiera ido con ¿Sabe con quién? Con Killjoy Eh, perdón Con Sage No hubiera ido con Sky Nah, pero es que Sky Parce Qué pailas Porque más Si usted con Sky No se puede curar Le hicieron Re mal Demasiado roto Demasiado roto Pues quítenle algo Pero que se cure Si ella es curandera Que se pueda curar con el equipo Bueno, aunque acá Killjoy sí sirve Esos manes Qué rango son No tienen rango Mira, ya se va con Killjoy Sí o sí Tocarle al Killjoy Sí o sí Sí o sí familia Tenemos que darle a Killjoy Si no le hacemos a Killjoy Eh, perdón A A A Sage Este enemigo no es nada especial Es un humano Yo no quiero coger esa Spike Parece a mí me da mucho miedo Oh, God Tomé, tomé Buenísimo Oh, equipo Que sí podemos ganar Eh, ¿les parece si todos vamos para así? ¿O vamos para...? Esta tarde está ahogando con Omen ¿Y qué tal? Este mapa Súper bien Justo aquí Pagamos de casa Parece que voy a colocar aquí un bot ¿Listos? Un bot al arma Por si vienen por detrás Colocando bot al arma Vamos a ver qué tal juegan Chip, chip Parece que están por B Recargando Rotemos, rotemos Oh, no, no Entre por el bar Parece 6 y se río Recargando Recargando Cobertura desplegada Me van a enterrar por acá Un enemigo sigue en pie Buenísima, parce No me maté a nadie Pero buena Esa es juzgar con estrategia, ¿no? Si tus brazos se sobrecalientan No me culpes a mí Parce, ¿por qué usted no se lleva las fight? Que usted tiene un buen personaje Y se puede teletransportar Recargando Claro, parce No es por nada Pero buenísima La que usted tiene Recargando ¿Vamos por acá? ¿Seguro que vamos por acá? No, yo Y vamos a ir por acá Colocando bot al arma A la mierda Mota el opuesto Chip, chip, chip Enemigo detectado Enal Ya voy, ya voy, ya voy El último lo tengo yo Lo último Lo último Ah, doliado Spike plantada Las sombras avanzan Buena, buena, reina Parece, esa reina es vaguísima Mire eso Pega en su trabajo Yo me encargo del mío Es pegar re bien Ahora sí Mire, está el sheriff De cuando uno completa El contrato De jet ¿Ya lo desbloqueó? La encontré Ahí vamos mejorando Poco a poco Recargando Voy a colocar una Por acá atrás Podremos Podremos Lo cegaré Parece que está por arriba Cuidado por la entrada Cuidado por la entrada ¿Ve? Esparce, no leí No leí No leí Me asusé No estoy diciendo nada Que es que no Está sin duda Ay, plantada Parece, es que yo me acero mucho en estas partidas Siento más sensación Pues la bajes Enemigo en inicio, defensor Justo aquí Un enemigo sigue No pasa nada Le quito el resto de vida Quien sabe cuánto le quito, ¿no? Le dio un headshot La reina es muy vaga Parcheta La mala tenemos de nuestro lado Porque si fuera la nene Y vamos a la reina Cuidado Aquí Es que es muy loco El Valorant Cuando va con unos porosazos Recargando Parece que va a entrar por ahí Ahí se, ahí se, ahí se Se mancilla en premia re duro Parcheta Espérame No se, ahí se, ahí se, ahí se No se, ahí se, ahí se, ahí se, ahí se Esa reina Esa reina es muy vaga Esa reina es muy vaga Esa reina es muy vaga Pero mal queremos reina Y no super F Vamos para así, para así Voy a matar el kick sin arnos Vamos a cazar ¿Qué hice? Que seguro ya es la zona Colocando bot al arma Planta la spike Espérate Parse ese man siempre me va por detrás Cuidado No, no No, no tenía donde salir Parse yo no me he hecho Ninguna kill Eso sí es buenísimo para mi Vamos 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 va a proteger a la reina Vean si usted es para allá voy a proteger Que vamos por A Las sombras avanzan Si, ahí está La face Ojo, ojo Así que Entra, entra, entra No, parce, ahí está Rote, rote, rote Rote, 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 rote. Con 5 de vida Con 5 de vida Te transportes, sí Jaja Jaja Cobra, se debe servido la reina, no? Ah, se fue solo a la isla Vamos a respirar Vamos a respirar Y vamos a cerrar Hijo, la 9 queda FK ¿Quién? La reina Vale, parza, entre, entre por allá, que acasan Uy, parza, por ahí viene Aquí, colocando granada de enjambre Granada de enjambre, fuera Colocando granada de enjambre Granada de enjambre, fuera Granada de enjambre, fuera La reina no contro, parza Parza Enfrenta tu miedo Si, si, 52 ¿Cómo se llama? Uy, parza No Tu mola Un 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 Nos hace falta una Killjoy Pro No lo escucho Ya, ¿ya me escucha? No, es que soy muy triste Porque me da mucho miedo esas partidas Ahorita defensorianos va mejor Si, defendiendo siempre he visto que si nos va re bien Nos marraníamos a todos Parecieron muy matones ¿A qué? Uy, están en B en B en B ¡Los encontré! ¡Mánate en final! ¡Ay, ese bar se me llevo por detrás! ¡Ay, ese bar se me llevo por detrás! ¡Ay, ese bar se me llevo por detrás! Esperen si, ¿no? Tu que vas a ser como reina No eres nada Quedan 30 segundos Si se los baja a todos, parce, el mejor clip del mundo ¿El clip es el mío? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Claro! ¡Eso yo también le subo re bueno! ¡Toca que haga una de esas competitivas! ¡Recargando! ¡Ay, ese bar se me llevo por detrás! ¡Ay, ese bar se me llevo por detrás! ¡Ay, ese bar se me llevo por detrás! ¡Presura, entra! ¡Buenísimo! ¡Cuidado corto! ¡Justo aquí! ¡¡Ostichir! ¡ WATER PASI! ¡¿LOS VAS PARTE? ¡¿LOS VERS!' ¡¿LOS VERS! ¡¿PASI! ¡¿LOS! ¡¿LOS VERS! ¡¿LOS VERS! ¡¿LOS VERS! ¡PASI! ¡¿OSTANDO celero con la clase que no me pego? ¡No! ¡Cague! ¡No love! ¡Que triste... ¡¿¡¡AH! ¡¡¡RI! ¡¡¡LOS! Arriba, arriba Cuidado, cuidado, mire pa' la pola, mire pa' la pola Ulti, ulti, ulti mano ahí, un juego Fue ahí, fue ahí Buena socio Me hice una muerte, parche ¿Cuál arma tenía ella? Ush Ush Mira que me dio mi hermanito buenísimo ¿Quieres probarla? A ver Eh, pide bridge Si ganamos podremos Tome, 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 tome No, llévesela, llévesela Yo creo no sé Gracias Aunque no soy The Phantom Pero la esquina preferida Cobertura desplegada 120, 120, 120 Cobertura Lo se gané Último jugador en pie Si le hace mis respetos, parche Las sombras avanzan Las sombras avanzan Las sombras avanzan Espérate para arriba Yo creo que es que GG Planeenla bien, mani No, es que yo para planearnos ¿Cuánto nos falta? Para defender Son lo último que verán antes de morir Accomodado Esta y otra Simula por si ¿A qué? Como me tiran a Spike Como hace Ay Más que No deben entrar Recargando Colocando bots al arma Cuidado atrás, hombre Tranquilo, tranquilo, que ahí tengo El bot Ya he visto Cobertura desplegada Enemigo detectado en mí Parse, córrele, córrele, córrele Eiza Colocando granada de enjambre Granada de enjambre fuera Te encontré Parse, viene por detrás Son dos, parse Me amagué mucho, salí mucho Va a aparecer arriba Ah no, ya Se ganó Se ganó La reina se la tiró, hombre Última ronda Última ronda, si bien La calcule re bien Pau, se que se ha ido mi hijo Gásamela Gracias Gásale la espada La vandal Vamos a remontar bien Parse Están disparando Silencio No, 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 no No, no, no No la tires ahí Vamos con reina ¿Qué es lo que yo le curro la espalda? ¿Qué es lo que yo le curro la espalda? Para atrás estoy yo ¿Qué es lo que yo le curro la espalda? Si la defensa no, no, no No, no, no 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 Uy, detrás, par, se le llegaron por todo lado Si o si le toca Quedan 10 segundos Se cree que alcanza a plantar, ¿no? Si, si, si Baila ¿Cuántos niveles nos bajan acá? Cambiando de lado Algo, puede pensar en eso Tome, tome, tome Eh, 12 a 12 Venga, venga, venga Recargando Thank you Antonio Rodríguez, bienvenido a la familia alegre Es que no sé si colocar la torreta arriba O sea, ¿qué me dice, Ducuara? Parse, yo que le enseñé Pues la voy a echar por arriba, entonces Ah, pues yo la he hecho por full arriba O sea, no me enseñó este de aquí Este borde de aquí Me enseñó la de acá Pues no sé como quiera Pero compóngala Van para No, están rotando para así ¡Estra! ¡Kiño! ¡Papá! 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 ¿estás fuera? Un enemigo sigue en pie Desactiva la parce, desactiva Cúrala, cúrala, cúrala Esa reina Con el sheriff Con el sheriff Respiren profundamente Puedo escuchar sus corazones Yo creo que ahora sí van para C Parce Hoy si mani Si no niveles menos Oiga eso Lardux Confía en mí Tiene 26 kills No dice parce y yo 2 Yo 4 Enemigo detectado en A Ojo que izan Van 2 por A pero yo creo que rotan para C Han parada Corral de medio Porta Spike caído en A Enemigo detectado en A Enemigo detectado en A Suba está muerto Lo cagaré Aquí está el Spike Enemigo será Colocando granada de encambre Recargando Un enemigo sigue en pie 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 Los enemigos sólo aparecen Tranquilos ¿Cuál rango cree que tiene ella? Por ahí Platino ¿Cuánto cree que lleva jugando? Yo creo Yo creo Yo juego este juego Yo juego este juego Desde este año Llega plata Yo creo que ya va a cumplir un mes jugando Valorant Colocando un centinela No sé qué tiene más No, parce ¿Cómo va a decir? CC Correnta abajo Colocando granada de encambre Ojo ahí, ojo ahí Granada de encambre fuera Cuidado dobles, cuidado dobles Tiene más ¡Claro! Sí Enemigos detectados Recargando ¡Cobre duro desplegada! ¡Cobre duro desplegada! ¡Enemigos detectados en C! ¡Cobre duro desplegada! ¿Por qué será malo que el camino? El otro en ventana, el otro en ventana se va Tranquilo Los dos pará Quedan 30 segundos Un enemigo sigue en pie Aca se la spike, venga 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 para B Aca se la spike Derecho ¿De dónde? Que bueno Feliciteme Felicitaciones Felicitaciones, bendición de papá Bendición de mamá Aca mes ¿Como? Solo de a mes Solo de a mes Te ocurrió un mid con el bot, listo vale bro Creo que van parada Si No, no vienen por acá Corredora Paracetamol 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 De mal Palacio Paracetamol 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 Ay si mano A tu izquierda No, no apagarse No mirar el mapa De ahí vienen las carreras No, 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 no Bueno, está bien Voy a bailar pues Necesito un drop Parece esta loquísima Camela Camela loquísima para mí Melancólica Yo curó mi reina, tranquila Aquí veo a Argana La tiraron aquí en corto Uy si parece aquí Si Por lo menos Menos 120 la Sage No tiene cura Escaneando el terreno Las sombras avanzan Llevan la ventaja, no lo busquen Recargando Acérquese para su torreta Para Parcillese la torreta Si pero estas activada Torreta bajo No, ya Va para así Spike plantada Colocando granada de enjambre Lo viste Granada de enjambre fuera Otro izquierdo también Un enemigo sigue en pie Último jugador en pie Más pase Atrás 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 Debo Ay buddy El damos que un merecido No la Ay El vibra El vibra Colocando un sentinela Yo si probo a cubrirse y mid, pero aún es que tengo ultimo. Si, si, si. Seguro? Si, parce. Separense. Miren abajo. Ahí están. No haces final a mis aliados. Voy a caer por el otro loco ultimo. Spike plantada. Siéntame. Si, asi. ¿Está bien? Llega, lega, lega ¿Cómo lo vio? Uy, parce, que buenísimo la que hizo, bro Te siento el pordecito Uy, parce, un durazo, un durazo Necesito un drop No, le extraño a mi hijo, no tengo drop Uy, parce Re buenísimo la que hizo, bro La ganaste ¿Cómo? Que la ganaste Gracias Dígale que gracias por ver Gracias, bro No, vienen por C C Cuidado 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 Siempre a doble Cuidado Revelando zona Los encontré Soy El Colocando la ganada de enjambre Nice Recargando Santo Es Llega Reguro Seguro 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 Sergio Que Lo Seguro Me Se debe de escaparse, hombre Sorry Tranquil, pa Hay dos que van a llegar tarde ¿Qué dijo? No se me dan caso me pegaron parsey Un par de arma parsey Pero córrele, córrele Es que por eso... Prende 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 Miren a los ojos a sus enemigos Les ayudara Me toco comprarme el arma mas fea No puedo comprar ni mod No puedo comprar ni mod No puedo comprar ni mod parsey No me quedan caragas Te queda conmigo loco Voy a agarrar el arma Pongo humo Eh, no, tranquilo A ver No puedo comprar No puedo comprar ¿Verdad? Me hace falta una 6 ¿Verdad? No puedo comprar 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 El arma de vestido No puedo comprar No, 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 no. No, 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 no. No tiene un 6. Vaya, curó. Ay. Disparse esas partidotas son buenísimas, pero tensas. No, mano. No me gusta esa partida. No, man. Sin hacer ruido, vente para A. No, man. Pique a un poco conmigo. Último jugador en pie. Pás, pás. Invencable. Yo no tengo nada de plata, parce. Ni sé que me voy a comprar. Es tu esperar. Aquí vamos. Alcanza por un aspecto y por un escudito. No lo pegan a buscar, man. Solo a Razen. Tengo que hacerle súper bien. Hola, Ramiro. Virón, virón. Es que la están haciendo perfecta. ¿Para qué, Ramiro? Dime si no. Perfecta la están haciendo. Hay dos en C. Pon tu ulti. Si quieres. Ah, no, no, no. Trae. Recargando. Están rotando por A. Cuidado, doble. Tengo que venir por A. Hola, Pedrito. Vibrio, papu. Ramiro. Ramiro me dice que izquierda y derecha. Ramiro me dice que izquierda y derecha. Cuidado, tenemos OP. Yo creo que van por A. Inplantada. No seas someso. No seas someso. Siempre está en la mesa. No seas someso. No. No seas someso. Ramiro. Siempre quédese uno en A y uno en C Siempre mantengan cubrido uno y uno y uno A las demás zonas las podemos rebalar Listo, yo cubro B Cubra C, cubra C Y también cubro C Con robot Eh... Salve Hay quien que cubra... No piquen, no hace falta buscarlos, ni nada Si buscan, se mueren Por acá, por acá Ya vieron ahí en C Por C Acá en C Quédate aquí, please Eh... Sob Ok, ya, 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 ya Ya mataste, ya retrocede porque te pueden... Ok, viene por mid, parce Quédate en B Quédese ahí Está andando una masterclass Acá... Omen en B Tira, no Sin ruido Creo que vienen por C, parce Cubro dobles Cubro dobles Hola, Luchito Cuidado de nada Para si está ni nada Quedan 30 segundos Sí, sí, sí ¡No! ¡No andas de cuidado! ¡Enfrenta tu miedo! ¡Miren abajo! Quedan 10 segundos En la pared de la derecha Hay uno En la pared de la derecha Parse 78 me quedo, parce ¡Ay! Punto y gana No sabéis recordar Que son solo humanos Vámonos de la misma Mi corazón es tranqui Y late Yo creo que vienen para C, parce Lo presiento Igual no lo vuelvan a buscar La torreta, mano Tranqui, quédense en sus puestas Ya no hace falta rotar La torreta Si, pero no es que ya coloque la torreta Y siempre me la quitan en C Se la pongo a colocar en otra parte ¿Qué tienes que hacer? ¿Están en C, si ves? Por eso siempre la pegan ahí El enemigo detectado en C Cuidado nuestros amenazos Suva, quédate ahí Quédate ahí siempre Vamos a hacer que roten para A O para B Pero mínimo que te saques unas cuantas Las sombras avanzan El de Lope está por llegarte Tengo ulti ¿Por qué no dice la Spike? No sé, parce Ah, ya la vi Allá al fondo, parce Tengo una aquí en ventana Enemigo detectado en A Quedan 30 segundos Un enemigo sigue en pie Fuera Parcelona, es que tengo ulti Hay un arma aquí Buscan pelear ¿Quiénes somos para decepcionarlos? Otra vez Si, parce Si, parce No se muere Para que uses agua El tiburón Si, me toca Cuiden bien, Zeppliss Y ve So, llévenme con Bueno, ¿qué es en B? Robotan, Zeppliss Estoy listo Que él ya Dale, dale Covertir Alarma afuera Correza abajo Correza abajo Explosion Recargaron Ahí si está solo Sova Le dije Uno entró Esparce 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 Creo que va a prueba Para explantar Último jugador en pie Ya huele a bronce Gracias por el intento Ganan los atacantes Yo creo que si los vamos Al 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 Bogotá Nos va re bien No Uy, si ve para donde lo lanzaron Ducuara Que es que para bronce Uno Uy No, si va en plata Que echamos otra competitiva ¿O no? No Bien, loco Alí que acá nos va a salir buena partida No, mano Una normal Una normal Algo me canso Uy, esparce No es por nada Pero Si es verdad Que en el de Miami Juegan Profesionalísimo ¿No? Pero en el de Miami Me dice una Una Le dejaste ir No, y al igual Tu cuarita bajó El resto de rangos Bueno Mira Me despido Un gusto Dale Dale Buenísimo A mi hermanito Gigi Ahora sí Echemos la competitiva En Bogotá Oh, mano Así Parece que en Bogotá Pull Pull madrugada Casi no juegan O bueno No sé Uy, no ¿La quito? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Uy, espérame Que no la puedo quitar Es que mirándole El mapa es muy pequeño No, ese mapa es bueno Y es Acebox Acebox 360 No me gusta casi Ah, me iba a coger La Skyparce Uno no se puede quitar aquí No Espera un momento No Uy, parce Yo he hecho Esa partida Me voy Espérame, espérame Que no le escucho nada Parce Que no sabía Que era tú Esa hora Retardísimo Ay, no Parce ¿Qué pasó? Espérame Que pasó algo Aquí con alguien ¿Quién? ¿Quién? ¿En el chat? No, parce No, no, no Un mensaje No importa ¿Dónde se esconde? Uy, parce Coro en alguien Siempre 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 Los encuentro Aquí Aquí Espérame Espérame, 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 espérame ¿Qué說 ¿En serio? ¿Entzony? Sí, parce ¿Y eso? Espérame, espérame ¿Y eso? Ya, espérame Espérame ¡Suscríbete! ¡Recargando! ¡Me la pegó re durísimo hacia adentro! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Dulces sueños, imbécil! ¡Está agarrando su maña de recargar! ¡Uy, parcer! Más de que la robaron y le recuperé el celular ¡Uy, qué pena, familia! ¡A la que usamos carritos! Es que, parcer, no me puedo concentrar mientras que me escriben ¡Cuideme, cuideme ahí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Te estoy sanando! Para ver si hubiera sido la competitiva ¡Encontramos uno! ¡Enemigo en A! ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Ses... cincuenta y dos! ¡Es humano! ¡Encontramos uno! ¡Que quito! ¡Recargando! ¡Esto es difícil! Sí, sí. Intentarán oír. Y luego morirán. Uy, parce, que azare. Si hubieran hecho algo, me coloco re furioso porque ya le hubieran robado dos veces, parce. En menos de un mes. ¿Y eso? En Bogotá la robaron re loco. En una moto. Y ya ahorita que mañana me cuenta. No pienses demasiado. Ese es mi trabajo. Pues parce, que azare. Realizo ahora sí. A jugarse, hijo. A ganarle las kill a mi hermanazo. Entre, entre, entre pues. Estos tiros en la cabeza. Ah, se mató. Estás viendo. ¿Estás viendo? ¿Dónde nacen ellos? ¿Dónde nacen? ¿Dónde nacen? Haula activada. Se sabe en que están. ¿Dónde empiezas? Seguro tenías miedo. Buenísimo, así peor. Cypher Cyper Cypher Cypher No, mi hermanito de inseguridad está por acá Bienvenido, chubancito, patrón Se me olvidó, no, se me olvidó, patróncito, hermoso Re malísima esa Le golpea atrás Mire, mire, mire esa Quedan 30 segundos Un enemigo sigue en pie No te preocupes Y la plantó en B Vamos Maluma Hola Yo quis que vamos Maluma Último jugador en pie Ahí, esa, esa miró Vibro, usted sigue con el vicio Con el vicio Con el vicio ¿Cuál vicio? A los ojos de ella, claro Me está diciendo Que vamos Maluma No interrumpan Ah, no, usted es Bad Bunny Buenísima Cypher Soy tu fan Fantástico Tal como entrenamos Va a colocar en B eso Uy, suscrito y más El buen jovencito El patrón Lleva 7 meses Suscrito, parque 7 meses 7 Gracias jovencito Patrón Mi corazón El corazón El corazón papá Corazón hermoso Por la cabeza Cuidado, parque Usparse Con esa mira roja No alcanzo a ir hasta el fondo Atrás De herida En los El miedo Los ciega Corta Spy Caído En los Lleva Lleva Último Jugador Están Escondidos Si lo vio Claro No le gusta la roja, solo facebook, roja no, roja tambien Uy, no alcanzo a activarla, parce Usted me está diciendo que la roja no le sirve para lejos Ah, si la planto, ¿cómo? Usted me está diciendo que la roja no le sirve para lejos, o sea, para un futuro ¿Cómo así? Que la roja no le sirve para lejos Para llegarle a un celular que se muera Ah, la mira roja Buenísima, Cypher Buenísima, soy tu fans Buenísima, Cypher Buenísima Buenísima Soy tu fans Soy tu fans Soy tu fans ¿Me regalas esta, Cypher? Porque soy tu fans Uy, gracias Parece que rando, ¿no? Claro Uy, no, la verde si se re vea, parce Muy bien Ta noch A 10 enemigos en inicio, atacante parche a 2 Anemigo item Ah Variable eliminada Último jugador en pie Portaspike caído en inicio atacante ¡Aquí está la respuesta de la esquina! ¡Aaah! Es parte no se quise ¡Ja ja! Llevo 3 ¡Innovidad por su minuto! ¡Aaah! ¡Aaah! Parce me asusté mucho ¡Sí! ¡Todo el mundo se vola de la eficiencia alemana! ¡Ja ja ja! ¡Sigan riéndose mientras usan todo mi equipamiento! ¡Vamos por esa esquina! ¡Usted sí casca! Usted casca demasiado la X Parce me tocó hacerle rápido la X porque no me servía ¿Qué pasa? Es que me toca comprar un alcohol Ya busqué Y es porque está full full Hay algo en el... Como en el sensorcito en el botón Parce Si Usa las huellas Usa las huellas ¿Cómo? Usa las huellas No sé que sea parce hizo que yo limpio el teclado Yo creo que van para B No No ¡Cable de trampa destruido! ¡Cable de trampa destruido! ¡Cable de trampa destruido! Ojo ojo ¡Derívenlos! Sácame tío parce No Están rotando parada Saca, saca 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 Mira, me cae el barbón Mira, me doblé el chile Me doblé el chile ¿Qué es el chile? Cámara desactivada Es más, me mató punta de cuchillo Derívenlos ¿Qué opinas de esas silabio? ¿Puedo crecerlas para ir acá? Por mi ex, claro, yo lo ex vi mucho, miro La hizo re bien, parque ¿Dónde están escondidos? Están escondidos Están dos por repas ¿Cuál es el chile? ¿Cuál es el chile? Ojo con la neón Ahí sale, ahí sale Un enemigo sigue en pie ¡Se acabaron las bromas! ¡Están muertos! Basta, man ¿Qué paso tenía ulti? ¿Qué pereza? Ah, sí No pueden confiar en mis bots Solo fallaron esa vez Y la verdad Nadie extraña la FG Tenía que matar a dos veces Te quiero mucho y yo, mi zar, papu Dígale que yo no Yo no ¿Cómo se que yo no? Dígale, yo no Yo sí Tengo ultimo Mejor escondete, anciano ¿Por qué no jugo así en el ranking? Parece porque pues allá es diferente Me siento más presionado Bloqueando visión Bloqueando visión Bloqueando visión Varios enemigos en mid Atacan más raro Mostro Amor ¡Vigilando aquí! ¡Uf, parce! Fenix se ha agachado, me mató Uff Uy, ¿se man que? ¡Esa 6 no sabe poner muros! ¿Cómo vas a ver? Uy, casi Cypher se lo... Uy, estoy hablando mal del Cypher y mire, de las seis. ¿Qué le decían? Bien. La seis está a ciego. Cierre otra vez. Uy, no, que matan malo. Malo. Cualquier tipo de arma. Vibra, vibra ya no, ya no es chistoso. ¿Por qué ya no soy chistoso? ¿Por qué ya no ven? ¿Eh? Oiga, Ramirito, sí, qué pena contigo mi bro. Y ahora sí. ¿Te gusta? ¿Te gusta el cigarro? No. ¿Alguna vez lo pudo? Sí. Pero no me uso. O sea, solo... Solo cosas de... Solo cositas caras. Ufff. La embarré. La embarré. ¡Ya, atrápalos! ¡Qué tristeza! ¡Marqué a uno! ¡Qué marqué a uno! ¡De arriba en los dos! ¡Último jugador en pie! ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Un par de esas vuelves re mal. Pero lo menos quedamos con las primeras muertes, ¿no? ¡No! ¿Qué sirve? No sirve para nada de eso. Toca la nada. Pero lo menos quedamos con las primeras muertes. Me tiene mamado. ¡Ja, ja, ja! Tira así. No. Quedan 30 segundos. Ramiro, voy a jugar por ti, miro. ¿Cómo así? Ramiro no puede. No, Ramiro no puede jugar. Pero yo juego por Ramiro. ¿Qué? No. Pero si esto Ramiro le tocó... Que lo respalde en un manco. ¡Uff! Uff! ¿Perdón? ¿Perdón? No es tan buena como su habilidad. Por eso, nuestra tecnología es mejor. Me tocó jugar con Phantom, escucho. Me tocó jugar con Mandal. Ahí están. Siempre aparecen por ahí, miro. Siempre. Siempre. Mano, torreta o alarma. No las... Sí, estoy utilizando torreta. No está usando nada de eso, ¿cierto? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No. Colocando granadas de enjambre. Granadas de enjambre fuera. Nato de sano, corre. Paras por cocina. Ahí está. ¿Qué hizo? Bueno, me bajé a Neon. ¿Crucina? Sí, paras por cocina, San. ¿Será que Sion me está mintiendo? Sí, parce. Pues mire, ¿cómo bajar para allá? Ya se lo bajaron los de la cocina. Ahí viene otro. Fuera de mi camino, amigo. Yo fuera usted. Uy, parce. Me está ganando. ¿Cierto? Vamos igual. Qué pereza. No me encuentran los que se tienen más que estudiar. ¿Tú crees que no puedo jugar? Sí, Ramiro, tú puedes jugar, miro. Tú eres un pro. Pero en esa partida no. Chif, chif. Se la llevó, parce. Ah, no. ¿Cómo sabe que Ramiro es pro? Porque Ramiro está cometeando aquí. Yo creo que Ramiro es bronce. Es un insulto. ¿Bronce es el más bajo? Ay, perdón. Yo soy bronce, miro. Ramiro, ¿tú qué rango eres, papu? Ramiro es un cracksazo, miro. Ya, le está inventando, parce. ¿Qué tal que sea? ¿Qué tal que sea? ¿Qué tal que haya jugado? ¿Radiante? Hablo bien. Me imagino que sea cierto. Uy, ahí está, parce. ¡Aquí! 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 ¡Colocando granatas de enjambre! ¡Hazlo! Coloqué fue arriba, parce. ¡Neon eliminada! ¡Ay! ¡Qué triste! ¡Uy, parce! ¡Se me quiere recargar! ¡Aquí está el spike caído en inicio atacante! No, mano. Siento. ¡Hits! Cure que iza. 80. Grande, matamos a uno. Aquí está el spike. Está jugando. Estamos jugando re mal. Ok. Ahora de descansar. Radísima. No le parece. Sí, pero vamos buenas muertes. Recargando. Ah. ¿Qué tú crees, eh? ¿Cómo así, mi hermanito? Oiga, sí. ¿Alguien se siente generoso? Sí, paro. Gracias. Thank you. Apáguenmela, apáguenmela. Ay, no. Más sacaño. No, no me alcanzo para mí. No, ese sí, sí, yo otro ni a él. ¿Por qué? Teniendo la plata. Me sobra. Se enojó, está allá. Y nunca lo utilicé ulti. Si bien, manco. Un tiro será un crack. Uy, viene detrás. Último jugador en pie. Se supone que esta arma con dos balas se mata. Qué triste, se lo viene. ¿Cómo no va a tener más kills que usted? No, pues que usted va a lo mejor que yo, mano. Ahí queda demostrado. Guarda armas. Ahí está, bueno, sí, lo veo. Pero esto es un juego de terror. Uy, sí, parce. Me iba mucho miedo. Chucky, yo te voy a asustar. Te voy a asustar el peor. Cuidado. Parce, me haceré en... Jaula ativada. ¿Me haceré en qué? Me haceré en... Competitivo. Pero esto es un crack. Claro, la arepa del huevo. La mira rosada se ve muy bien. ¿Le gusta la arepa de huevo? Pues la arepa de huevo es muy rica. O sea, no le gusta la arepa. Vea tanto. Vea tanto la arepa de cipher nos pasa. Uy, sí, parce. Sí, mano. Rica. Somos Valorant. Somos guerreros. Den un like. Sí. Den un like. Sí, somos Valorant. Somos guerreros. Uy, parce. ¿Por qué no tiene...? Ah, no. Es que... Deme, deme, deme. Ven. No, pero eso... Nada más quería... No me sirve de darle skin. ¿Por qué está pidiendo, mano? No, yo no estoy pidiendo. Y de un agosto. Porque no tengo plata. No, tenéis dinero. No, no. Chip, chip. Parce, ¿se lo muquearon o qué? Enemigos detectados, ena. No, bueno. Solocando granada de enjambre. Te encontré. Granada de enjambre, muera. Uy, me comí a dos con la granada. Qué buena. Uy, buenísima. Uy, yo también a dos. Vea. Tres, quince, quince, quince. ¿Tres qué? Quince, 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 quince. Uy, sí, parce. Aquí. Estamos compitiendo. Recargando. 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 Sí, bien te engañan. Colocando bots al arma. Nunca había colocado. Me decía, coloqué la granada. Maté a uno y el otro y vení detrás. Y lo mató. La granada. No, eso fue muy malo lo de acá. Qué va. Full, full buenos. Sí, siempre se va por allá y siempre llegan por ahí. Uy. Cámara desactivada. ¿Los encontré? Me parece bien detrás. ¿Los encontré? Sí, 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 sí. Enemigo, el clave de trampla destruido. Ah. Un enemigo sigue en pie. Plante el Spike. Exterminio máximo. Uy, 16, 16, 16, 16, 16. Está re loquísima esa partida, ¿no? Está tan, está tan reñido que me compré la banda. Yo no me compré la banda. Aquí. Yo ya no me arriesgo. Necesito ser el primero. Necesito ganar, parce. Yo también. Esa partida se hizo buenísima, ¿no? No, pero es que tengo contra por un banco. Pero es que mire para dónde va Sage. Vamos, Sage, ven, 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 ven. Tiene la Spike. Los encontraré. Enemigos detectados, en A. Derívenlos. El fuego no nos está. Arriba, 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 arriba. Granada de enjambre, afuera. Bloqueando visión. Encontramos duro. Dime, ¿dónde está el partido? Cuérese, cuérese. Thank you. Rosa, Enrique, bienvenido a la familia Alegre. Por despide, caído en A. ¿Qué pasa si el pie de hoy? Enemigos de aquí. Cuidado. Basta abajo. Pica explantada. Acápalo. Un enemigo sigue en pie. Colocando granada de enjambre. Granada de enjambre, afuera. Ay, parce. Quiero algo. No, ya me ganó ahí. Ahí se ha metido, parce. Esa con 140. Esa con 140. Él se cura. No, porque el ya botó la granadilla. No, mejor si no. Tiene el freno. Está cero, está cero, está cero, está cero. Uy, ahí llegó por detrás, parce. ¿Dónde están? Marqué a uno. El parce, por favor. Lo distrae. Y según se la ve súper bien. Allí, otra vez. Su miedo es un arastro y el arastro está fresco. Ay, que situado se la ve bien. Nada. ¿Puedo llevármelo? Qué comentario tan feo. Gracias. Me da una rave cuando pones eso. ¿Nardox? ¿Rotamos? ¿Y para B? Abre. Sus miedos los traicionan. Echemos para B, echemos para B. Pone Nardox otra vez eso. Y lo baneo. Se acaparon las bromas. Están muertos. Los encontraré. Enemigos detectados en B. Parse, plante, plante. Pero la caja. No detectado en B. Vamos, parse. No. Último jugador en pie. Te querido. Parece que es malísimo a los garotos. Ola, no nos pase. Juro que no me pase a mí. Matelo, Jace. Matelo, Jace. Ah. Buena. ¿Cuál buena? Pobrecito. Solo te quería un amigo. A lo único. Otro es para. Seguimos en la crisis. Fumando vamos a casa. Sí, esa es buenísima. Sí, sí. Sí. Eso la ponían en CBR. Sí, cuando uno consumía esa vaina. Qué feo esto. DG. Chief, chief. Uy, arriba, parece. Abajo. Y esa. ¿Dónde están escondidos? Nión eliminada. Recargando. Lántala, Spike. Derivenlos. Se cayó el ese. Spike, arrancá. Águense. Láctapa, parálol. Marque. Encontramos uno. Solocando granada dentro. Mieralos son. ¡Enemigo detectado en B! ¡Hay alguien en mí! ¡Granata tendrá hambre fuera! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Hay alguien en nada! ¡Hazme paso! ¡Último jugador en pie! ¡Sí, Farsi! ¿Eso quedan mateados los rocos? Es donde me quitaron la de allá, Farsi Oye, mira... Auxeguxa el cilantro salvaje, parcero ¿Qué es eso, mi bro? Veo, veo, veo Veo, veo ¿Qué? Veo, veo Yo también puedo, mire, mire, mire ¡Aquí! ¡Hora de trabajar! ¡Ahí! ¡Vamos, por ahí! ¡Vamos, por ahí! ¡Mud lo ha levantado! Parcé Parcé están por detrás de nosotros Por detrás Todos están por ahí ¡Plántala, Spike! Plántala ¡Ahí! ¡Va a explotar! ¡Aquí! ¡Inicia la cuenta reelectiva! ¡Aquí! ¡Inmovilizador destruido! ¡Adiós! ¡Varios enemigos en B! ¡Colocando granada de enjambre! ¡Uy! ¡Me enojé! ¡Colocando centinela! ¡Inmigo detectado en B! Granada de enjambre fuera Último jugador en pie ¡Qué buena! Necesito ir a puntura a matar a todos ¡Punto y gana! ¡Hoy cerramos temprano! ¡Tengo cosas que hacer! ¿Cómo la hace por así? Tiro para arriba y tira a la... Pero tengo que estar... ¿Quién lo cuidó? ¡Recargando! ¡Vamos a la arma afuera! ¡Esto va a ser divertido! ¡Miren esto! ¡Los encontraré! ¡Enimino! ¡Colocando granada de enjambre! ¡Colocando granada de enjambre! ¡Colocando granada de enjambre! ¡Eliminaron a mi bot! ¡Bien por detrás! ¡Por detrás viene! ¡Aquí! ¡Hable trampa destruido! ¡Aquí! Me rompí las piernas ¡Ojo, ojo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Selente! ¡Aquí! ¡Hay alguien en nada! ¡Ultimo jugador en pie! ¡Aquí! 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 ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Aquí! 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 ¡Chao, mi brox! Recuerden que eso fue Vibra Alegre, papos! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Ahí, chao! ¡Conocí! ¡Cuándo zag trasera doctorauft bonita ¡Chao! ¡VAmailes